asesor de tesis de Daniel Ruiz. Vamos a iniciar. ¿Hay alguna forma de quitar esto de acá? Es que me incomodan estos controles. ¿Me puedes quitar de anfitrión? Para ver si me deja de salir todo lo que tú ves. Quítame, anfitrión. Pero déjame compartir. No, no se puede. Ah, bueno. Es que me salen todo lo que se ve allá. Bien. Vamos entonces a iniciar con una pequeña presentación de Daniel Ruiz. Daniel Ruiz es ingeniero civil y magíster en ingeniería civil con énfasis en estructuras y sísmica de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Es investigador senior del Ministerio de Ciencia de Colombia y ha publicado más de 40 artículos en revistas indexadas en temáticas como la dinámica estructural, materiales, vulnerabilidad sísmica y edificaciones en tierra. Durante seis años fue director del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana y fue uno de los dos coordinadores del diseño del edificio de laboratorios e investigación. Ha ganado en dos ocasiones el Premio Nacional de Ingeniería de Odoro Sánchez de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Uno de ellos por el documento AI-610 que está totalmente relacionado con su temática de tesis. A continuación les voy a presentar el jurado. El jurado está conformado por las siguientes personas. La profesora Sandra Jerez es ingeniera civil y maestra en estructuras de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en riesgos geológicos de la Universidad de París, doctora de Ingeniería Civil con especialidad en ingeniería mecánica de la Universidad de París. Actualmente es profesora asociada de la Escuela Colombiana de Ingeniería con gran experiencia en ejecución de pruebas de laboratorio sobre estructuras a escala real. Ha participado en múltiples investigaciones relacionadas con la evaluación del comportamiento sísmico de la mampostería sin refuerzo. Actualmente es la directora del Comité AI-600 para edificaciones de tierra y patrimoniales de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. El profesor Marcial Blondet es ingeniero de construcciones civiles de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, doctor en ingeniería sísmica de la Universidad de California Berkeley, profesor pensionado de la Pontificia de la Universidad Católica de Perú. Su trabajo de investigación en la PUCP se centra en el desarrollo de refuerzos de bajo costo para mejorar la seguridad de las viviendas autoconstruidas de adobe y de ladrillo y las construcciones históricas de tierra ubicadas en áreas sísmicas. Ha dirigido múltiples proyectos financiados por el gobierno peruano y por organismos internacionales que han involucrado pruebas de mesa vibratoria, así como muchas otras. Tiene más de 100 publicaciones sobre estos temas, autoridad mundial en el tema de refuerzo sísmico de edificaciones en tierra. Profesor Nicolá Tarque, ingeniero civil de la Universidad San Luis Gonzaga, máster en ingeniería civil de la Pontificia de la Universidad Católica de Perú, magíster en ingeniería sísmica e ingeniería sismológica del Instituto de Estudios Avanzados de Pavia, Italia, doctor en ingeniería sísmica de la Escuela Ross de Italia, amplia experiencia y participación en proyectos relacionados con mapostería, adobe, piedra, ladrillo cocido, líder en modelación numérica y en el desarrollo de pruebas dinámicas de casas de adobe a escala real. Sus investigaciones se centran en la evaluación del riesgo sísmico a las viviendas de adobe, la moderación numérica de las estructuras de mapostería y los estudios de conservación de patrimonio cultural. Actualmente es investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor invitado de la Universidad Politécnica de Madrid. Juan Francisco Correal, ingeniero civil y magíster en ingeniería civil de la Universidad de los Andes, doctor en ingeniería civil de la Universidad de Reno en Nevada, profesor titular del departamento de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de los Andes. Tiene más de 30 publicaciones indexadas relacionadas con el comportamiento sísmico de sistemas estructurales, amplia experiencia y liderazgo en la ejecución de pruebas de laboratorios sobre modelos a escala real de grandes dimensiones. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y bajo su gestión se desarrolló la investigación de mayor relevancia en Colombia para el refuerzo de edificaciones en tierra que culminó con la normativa I-610. Actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales, ASIES. El orden del día para hoy tiene los siguientes puntos. Primero, la presentación de la disertación doctoral de Daniel Ruiz, 45 minutos más o menos. Segundo, preguntas de los jurados, otros 45 minutos. Tercero, preguntas de la audiencia general, 10 minutos. Cuarto, salida del estudiante y los asistentes del auditorio. Quinto, deliberación y evaluación por parte de los jurados. Sexto, entrada del estudiante y los asistentes. Séptimo, comunicación de la decisión tomada por los jurados. Con eso entonces, iniciamos con nuestro primer punto que es la presentación de la disertación doctoral de Daniel. Gracias. Muy buenos días para todos. En ese momento iniciaré la presentación del proyecto de tesis de doctorado que hemos desarrollado durante aproximadamente los últimos tres años. El título es Rehabilitación Sísmica, Edificaciones en Tierra, Patrimoniales de Dos Niveles con Platinas de Acero. Antes de iniciar, quisiera mencionar que esta presentación es en memoria de este par de ingenieros. Para algunos de los presentes, pues fueron nuestros maestros, que son el doctor Alberto Sarremolina, que no era doctor, no era especialista, no era magíster, pero nos enseñó a investigar en materia sísmica. Y todo el mundo le decía doctor. Y el doctor Luis Yamil Lacutir, quien es, pues quien, quien fue la primera persona que me dio la oportunidad para trabajar en esas temáticas. El comité de doctorado de la disertación doctoral, que ya el profesor Juan Carlos Reyes lo presentó. Es importante anotar que esta investigación fue financiada en gran medida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, quienes suministraron recursos para la construcción y el ensayo de los modelos. Y el proyecto fue ejecutado por la Pontificia Universidad Javeriana y por la Universidad de Los Ángeles. En primera medida, una introducción en justificación y antecedentes. En Colombia tenemos más del 80 por ciento de las construcciones patrimoniales hechas en tierra, de la herencia que nos dejaron los españoles cuando colonizaron y conquistaron el nuevo reino de Granada. Y bajo ese esquema se construyeron edificaciones en dos técnicas principales. La primera de ellas la tienen ustedes a la izquierda, que es el sistema basado en tapia pisada, que consiste en hacer una gran formaleta, un engofrado, un molde, al cual se le van adicionando, digamos, capas de tierra que se compactan. La elección de la humedad para esas capas, pues, la escoge el maestro Tapiero. Y a la derecha tenemos otra técnica de construcción, que también es de tierra cruda. Son tierra cruda porque precisamente son tierra que no se cocina. Y es el sistema basado en el adobe, donde se construyen muros, con la configuración normal que uno vería actualmente en una edificación contemporánea. La particularidad de estas dos técnicas, pues, es que se construye con tierra que no se cocina. Y quisiera que, digamos, anotaran y se memorizaran un poco la imagen de la izquierda, ¿cierto? Que es la de la tapa pisada, que es el enfoque particular de esta disertación. Y con esas dos técnicas, pues, se construyó durante cuatro siglos la arquitectura en el nuevo reino de Granada, incluyendo nuestro país, por supuesto. Y, pues, hay edificaciones de uno y dos niveles, que son en tierra, donde el entrepiso, pues, tiene usualmente, pues, una madera, ¿no? Sobre la cual se apoyan unas vigas de carga. Y encontramos en la zona de la Candelaria, por ejemplo, edificaciones muy lindas, o en la zona de, en Monpox o en Cartagena, que están basadas, pues, en edificaciones en tierra. En particular, esta es una edificación de adobe, pero, pues, la técnica constructiva es muy similar para la tapa pisada o el tapial, como llaman en Perú. Y no sé si ustedes vieron esta película, ¿no? La película Encanto, que es probablemente el himno o la, la, digamos, la manera como Disney quiso hacer un homenaje a lo ser colombiano, ¿no? Y la persona que protagonizaba esa película es ella, cuyo nombre es Mirabel. Pero, en realidad, quien protagonizaba la película es la casita, la casita que ustedes ven aquí atrás, ¿no? Y alrededor de la casita es que surgió toda la trama de la película. Y aquí me atreví a poner imágenes finales de esa película, para que ustedes vean que, en realidad, aquí hay como un muro, ¿cierto? Cuya técnica constructiva es en tierra. Ahí se ven las maderas, ¿no? Se ven los arcos y hay una, digamos, combinación con piedra, como está acá. Aquí está el entrepiso en madera. Todo el proceso, pues, de delimitar cuáles son los límites de la casa. Y esa es de las últimas escenas de la película, ¿no? Y aquí quiero hacer una anotación. Esta película la oí con mi hija. Y me di cuenta de algo que seguramente la mayoría del público asistente no vio. Y es que cuando uno hace zoom, ve esto, ¿no? Esto de acá es un tapial. Y es la misma configuración que hace un instante, le pedí el favor que memorizaran. Es decir, que la construcción con tape pisada es tan colombiana como la arepa. Y un detalle no menor, y que ahora será importante, es que, pues, parte la banda sonora de esa película, pues, fue por colombianos. Y en particular, Sebastián Yátara con una canción que se llama Dos Oruguitas, que ahorita les voy a comentar. Ahora bien, hay una situación desafortunada con la construcción en tierra, y es que es muy vulnerable. Ese video que ustedes ven ahí es de la ciudad de Popayán, después de un sismo ocurrido en el año 1983, donde todas esas edificaciones que ustedes ven que están colapsadas, pues, estaban hechas en tierra. Es decir, que a pesar de todas las bondades de la tierra como material, tiene un gran problema, y es la vulnerabilidad ante terremotos. Hay una fotografía que para nosotros en la Javeriana es muy importante, y es esa. Ahí ustedes pueden ver la Catedral de Cúcuta, antes del sismo de 1875. Esta es una imagen del archivo histórico, y que originalmente estaba en el Instituto Geofísico de los Andes colombianos, donde aquí está la Catedral antes del sismo. Aquí ustedes pueden ver las puertas y el reloj, y después del sismo, aquí quedaron las puertas y el reloj, y esa edificación estaba hecha en tierra. O sea que en Colombia nos ha tocado resistir, digamos, terremotos, y las edificaciones en tierra han sido bastante afectadas por esta condición. Esto se ha evaluado en el laboratorio. Estas son pruebas desarrolladas por el profesor Juan Carlos, aquí en el Laboratorio de Estructuras Alberto Cerremolina de la Universidad de los Andes, donde se ve que cuando se construye con esa técnica y se somete un movimiento sísmico, pues el destino final también es daños elevados y un colapso, ¿no? Y surgen entonces las diversas alternativas de rehabilitación. La alternativa de rehabilitación más estudiada a nivel mundial es la técnica basada en mallas, ¿no? Esta, por ejemplo, es una edificación ensayada por el profesor Blondet y por el profesor Tarque, aquí presentes, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ponen mallas que están basadas en cuerdas de nylon. Y con esta, digamos, medida han logrado retrasar la falla y permitir que la edificación sobreviva a los terremotos, pero pues no son los únicos que han investigado en esas técnicas. También el profesor Juan Carlos Reyes, acá en los ensayos que se hicieron hace 20 años, pues utilizó malla, malla lectorosoldada, y también se han utilizado mallas plásticas. Ahora bien, la técnica propuesta en Colombia, la técnica Made in Colombia, es esta, que consiste en instalar por ambas caras de los muros de tierra una serie de elementos de madera o placas de acero, platinas de acero. Después de esto, pues entonces se tapa con un mortero y la casa no se le ven los refuerzos. Esta técnica nosotros la hemos llamado confinamiento con acero madera, pero el profesor Blondet y el profesor Tarque, en este documento que probablemente hoy en día sea el más importante que se haya escrito sobre edificaciones en tierra, lo denominaron un enjaulamiento. O sea, que es como si estuviéramos poniendo tras rejas los sistemas estructurales. Y pues en realidad eso es lo que estamos haciendo, estamos enjaulando y confinando el sistema. Y eso es aprobado. Aquí tenemos otro ensayo, hecho por el profesor González, donde al someter la edificación de un piso a un sismo de una magnitud importante, pues la edificación sobrevive, a diferencia del que no tenía refuerzo. Y esto ha sido, digamos, puesto en una normativa nacional, que es la norma AI-610, en donde todas las investigaciones hechas por la Universidad de los Andes, por la Escuela Colombiana de Ingeniería y por la Pontificia Universidad Javeriana, se pusieron ese documento y se han utilizado en la vida real. Este edificio lo tenemos aquí a unas cuadras, hace parte de la Universidad de los Andes, donde funcionaban antes artesanías de Colombia y se reforzó con placas de acero. Y este es una edificación en Santander, en el Centro Cultural del Oriente Colombiano, donde se instalaron las maderas. No obstante, hay un problema. Y el problema es que cuando uno lee la normativa dice edificaciones patrimoniales de uno y dos pisos. La realidad es que cuando escribimos este documento con la profesora Sandra Jerez, con el profesor Juan Carlos y con la profesora Cecilia, nunca habíamos hecho un ensayo de una edificación de dos pisos. Entonces, precisamente ese es el gap que queremos llenar con esta investigación. Para eso tenemos tres aspectos que quisimos abordar. El primero es que no se han realizado ensayos que encarguen el plano de muros de tierra escala real de dos pisos reforzados con placas de acero. No existen ecuaciones de diseño para predecir la capacidad de flexión de componentes de tierra reforzados con placas de acero. Y tercero, no se han realizado ensayos sísmicos biaxiales en muros de dos pisos de tierra con o sin refuerzos. Ese es el gap que quisimos llenar con la investigación doctoral. Y su riego en todos los objetivos. El general es evaluar el comportamiento estructural sísmico de edificios patrimoniales de tierra de dos pisos reforzados con placas de acero mediante ensayos pseudoestáticos y ensayos con mesa vibratoria biaxial. Y los cuatro objetivos específicos. El primero es calcular la capacidad de flexión de componentes de tierra reforzados con placas de acero mediante pruebas experimentales y modelos analíticos. El segundo es evaluar el comportamiento sísmico de modelos de edificios de tierra de dos pisos sin reforzar y reforzados con placas de acero mediante ensayos biaxiales de mesa vibratoria. El tercero, evaluar el comportamiento sísmico en el plano de un muro de tierra de dos pisos reforzado y no reforzado mediante ensayos pseudoestáticos. Y el cuarto, en el cual queremos formular recomendaciones para actualizar el documento que es normativo. De esta manera tenemos un impacto en políticas públicas, ¿no? Y para llevar a cabo este proceso, pues seguimos esa metodología que tiene esos pasos. En primera medida, una recopilación de la información. En segunda medida, tenemos evaluar el comportamiento de los elementos reforzados con placas de acero para mirar su capacidad de flexión. Luego entonces tenemos una serie de pruebas experimentales, las más grandes que se hayan hecho a nivel mundial de un muro de dos pisos para mirar su comportamiento en el plano. Luego entonces las pruebas de mesa vibratoria biaxial. Y por último, el análisis de la información y el sacar los resultados para poder actualizar la normativa. Primero, recopilación de información. Hicimos un análisis, es decir, hicimos mucho en esta etapa, voy a destacar dos aspectos. El primero es que revisamos a nivel de centro histórico, que es lo que tenemos más a la mano en cuanto a construcciones en tierra. Y de 2.187 predios, se determinaron que el 15% eran hechos en tierra. Para esto se hizo una revisión uno a uno de las edificaciones. Y de esos, pues tenemos que alrededor de más del 50% son edificaciones de un nivel, pero el 44% son edificaciones de dos pisos. De ahí la importancia de realizar este tipo de investigación. Por otro lado, eso nos sirvió para establecer algunos parámetros que no conocíamos. Todo el mundo dice que las edificaciones en tierra tienen muros gruesos, pero realmente no sabíamos qué tan gruesos eran, o cuál era su promedio, o cómo era que construyeran en esa época. Entonces, con base en ese análisis de edificaciones a las que tuvimos acceso a sus planos, en algunos casos con visitas técnicas, pues determinamos muchos parámetros de los cuales quiero destacar este. Y es que para edificaciones de un piso, el valor promedio, digamos, del espesor estaba del orden de unos 60 centímetros, más o menos. Mientras que para edificaciones de dos niveles encontramos que el primer piso tenía un espesor del orden de 65, 67 centímetros, y en segundo piso, pues era un poco menor. Estos datos, pues ya nos sirvieron para poder establecer cuáles eran los tamaños de los modelos que vamos a ensayar en el laboratorio. Y esta gráfica, trataré de explicarla de la mejor manera, resume realmente el por qué en Colombia creemos tanto en ese sistema de reforzamiento. Y voy a acercarme un poco a la imagen. Aquí tenemos barras de color rojo y barras de color negro. Y en la escala del eje X es un número que está entre 0 y algún valor. Aquí en este caso particular llega a 7. El eje X tiene un número que va a 1,40, y cada número de X corresponde a un ensayo que se haya reportado en la literatura mundial. De esta manera, para cada ensayo determinamos dos parámetros, que son la barra roja o la barra negra. La barra negra es una división entre lo que resistió el muro reforzado, dividiendo lo que resistió el muro sin refuerzo. O sea, la barra negra te dice es qué tan resistente estamos haciendo el muro cuando lo reforzamos. Y la barra roja es una división entre qué tanto es capaz de desplazarse el muro reforzado, dividido entre qué tanto se desplazó el muro sin refuerzo. O sea, en pocas palabras, la barra negra está enfocada a resistencia y la barra roja está enfocada a una capacidad de utilidad. ¿Qué tan dúctil es eso? Ahora, las letras T corresponden a diferentes técnicas de reforzamiento. Y quiero destacar T1 y T2. T1 y T2 son las técnicas de refuerzo que hemos implementado en Colombia con placas de acero o con madera. Y lo que uno percibe en este análisis es que cuando se refuerza un muro de tierra, realmente no ganamos resistencia. O sea, en promedio de las barras negras está el orden de 1.2, 1.3. Lo que realmente estamos ganando cuando reforzamos es una altura importante de las barras rojas. Capacidad de utilidad. ¿Y eso para qué sirve? Para que cuando ocurra un terremoto, y el terremoto se acude a la tierra, se acude a las edificaciones, las torture, la edificación sea capaz de sobrevivir al sitio. De ahí que lo más importante en este análisis no es la curva de barras negras, sino las barras rojas. Y ahí felizmente, como dirían nuestros amigos peruanos, las barras más altas son de las propuestas de reforzamiento que hemos hecho en Colombia. Y esta es la razón principal con la cual hemos seguido estudiando este material. Porque nuestro sistema hace que probablemente se torture el material, pero no va a colapsar. Y otro aspecto muy importante es el siguiente. Y es que en el eje X tenemos en esta curva una aceleración máxima del terreno y en el eje Y un parámetro que es la deriva residual. ¿Qué tan torcido queda el muro después de que lo sometemos a un sismo? Y las barras rojas corresponden a las investigaciones de Profesor Reyes, donde es claro que cuando sometemos la edificación de tierra reforzada con placas de acero a un sismo importante, con aceleración de medio G, las barras rojas indican que el muro queda muy poco torcido. Mientras que cuando ensayamos un muro reforzado con otras técnicas como mallas o como plásticas o de bajo costo, el muro queda bastante torcido. Esos dos parámetros fueron los que nos han impulsado a seguir estudiando en este material, en este tipo de reforzamiento. Ahora ya pasamos a la etapa dos, que es la etapa del comportamiento a flexión de elementos reforzados con placas de acero. Para ello trajimos tierra de una edificación que estaba siendo objeto de emolición en la zona de Las Cruces, en Barrio de Las Cruces, aquí al lado de la Candelaria, de una casa donde funcionó durante 120 años muchos negocios y trajimos maestros tapieros para que construyeran los muros. Y eso que ustedes acaban de ver es cómo se hace la compactación de un muro de tierra. Y con estas personas y ese material reconstruimos varios modelos para ensayar el material y estos son a los que me quiero referir. Estos monolitos, ¿no? Esos monolitos fue una idea del profesor Juan Carlos, para poder ensayar con un método simple cuál era la efectividad del refuerzo. ¿En qué consistió? En que tomábamos los monolitos, los reforzábamos con placas de acero, aquí hay tres tipos de refuerzo, ya me refiero a ello, y los volteábamos, ¿no? 90 grados, y los ensayábamos a flexión. Y eso suena muy fácil decirlo, hasta cuando uno piensa en que cada uno de estos elementos pesa una tonelada y que es muy frágil. Entonces, esa labor de girarlo fue bastante compleja. Ahora bien, aquí ustedes pueden apreciar que tenemos el monolito que es el refuerzo de una placa de acero, ¿no? Una placa de 10 graditas con las modos concentradas de un microalto. Esa placa del centro, la intermedia, corresponde a lo que recomienda la norma colombiana. Estas placas de 10 graditas corresponden a la mitad de lo que recomienda la norma colombiana, y la barra de 10 grados es el doble de lo que recomienda la norma colombiana. Entonces, queríamos evaluar cómo se comportaba el sistema. Ahí está el proceso que les mencionaba. Fue muy difícil, muy difícil mover los modelos. Estaban completamente postensados. Ya estamos conveniendo para minimizar las posibilidades de daño. Utilizamos al tiempo grúas de laboratorio con los montacargas y con la habilidad del ingeniero Fernando Reyes, pues pudimos ubicar perfectamente las vigas encima del marco de reacción. Voy a tener este video. Y ahora quiero mostrarles cómo falla la tierra sin refuerzo. se quitó todo el posticionamiento estas barras de acá se ha retirado el barra de ambos y se ha retirado vale, perfecto. Se quitaron las barras y se aplicó una carga vertical y lo que sucedió es lo que ustedes vieron. La falla es frágil, no avisa, ¿no? Y ahora bien, cuando queremos evaluar el comportamiento con refuerzo el tema cambia dramáticamente y es que ahora aparecen fisuras, ¿no? Grietas y la falla avisa, ya no es frágil y eso ¿qué permite? Permite disipar energía y permite que durante un evento sísmico la gente alcance a salir porque si ve las grietas que van apareciendo en los muros pues permite que alcance a salir y no solo eso sino que probablemente no colapse la edificación dado que pues empieza a actuar el refuerzo que evita precisamente que la edificación quede en el piso. Con esos ensayos entonces reconstruimos las cupas de fuerza contra desplazamiento para el refuerzo más pequeño, el refuerzo intermedio y el refuerzo grande, ¿no? Tratamos de hacer modelación numérica fue muy difícil, muy difícil hacer estos modelos numéricos y que no son viables digamos utilizarlos en una edificación real porque cada modelo de estos con estudiantes de maestría se demoraba un día o dos días corriendo pero hicimos una aproximación a una modelación analítica donde ingenieros civiles con ecuaciones básicas que aprenden en el pregrado pueden ser capaces de establecer cuál es la resistencia de la tierra de la tierra reforzada con acero este modelo analítico que fue muy exitoso está conformado por las placas de acero que ustedes ven acá la claca de acero aquí abajo la tierra ¿cierto? y aquí hay aire ¿por qué aire? porque cuando se hace el ensayo de flexión pues aparecen fisuras y es como si ya no existiera aquí la tierra y toda la magia de este modelo analítico depende de esta flechita amarilla que es un coeficiente o que es un módulo que define qué tanta compatibilidad de formación unitaria existe entre la tierra y el acero cuanto más grande es el módulo más compatibilidad de formaciones hay y cuando más pequeño el módulo hay menor compatibilidad profesor Juan Carlos hizo una serie de experimentos que nos permitieron determinar este módulo y de esa manera saber qué tanta compatibilidad de formación tenía el acero con la tierra y gracias a ello construimos esta curva esta curva tiene en el eje X el ancho de la placa de acero y en el eje Y el momento resistente el momento que generaba la falla del elemento reforzado y aquí quiero referirme a tres cosas primero los punticos negros corresponden a los resultados experimentales los punticos grises a la modelación por elementos finitos que duraba mucho tiempo haciéndose y las franjas grises corresponde a un análisis en Excel hecho programado en un día pero que ya después funcionaba para el resto del tiempo y que lo que muestra es que somos capaces de predecir con el análisis la modelación analítica cuánto resiste la tierra reforzada con acero o sea que pasamos de un análisis de dos días a un análisis de unos segundos ¿qué son los límites? los límites corresponden a la resistencia de la compresión mínima que medimos en el laboratorio la máxima que medimos en el laboratorio y la promedio esto fue maravilloso y nos emocionamos mucho cuando llegamos a esta conclusión porque nos permitió proponer una ecuación la primera de su tipo a nivel mundial que le va a permitir a un ingeniero calculista saber cuánto resiste la tierra reforzada con acero o sea ya no es recomendaciones como se ha trabajado hasta ahora sino que para este caso específico al menos ya puede saber cuánto acero necesita para resistir un momento dado y aquí algo que quiero destacar y es que la fórmula original que tenía el documento es esta de aquí donde tengo un parámetro se sube Rd que ya me refiero a él a su vez el área de acero de platina de pegui de la resistencia a la tracción perdón de fuerza de fluencia de tracción de la acero y te doble lo espeso y este parámetro originalmente estaba en la norma como 0.3 y quien lo propuso el profesor Juan Carlos alguna vez le pregunté que como lo había hecho y pues el libro quedó analizado y el número era 0.3 pero resulta que después de hacer todo este análisis que nos tomó un montonón de años pues fíjense que el valor en el eje es 30% 0.3 o sea que también está validado con y perdón la expresión con el hígado del profesor Juan Carlos que dijo ese coeficiente debería ser 0.3 y efectivamente es 0.3 pero ya tenemos ahora coeficientes que permiten utilizar placas más gruesas o más delgadas la etapa 3 comportamiento sísmico en el plano de un muro de tierra de dos pilos de escala real reforzado con placas de acero este probablemente fue uno de los ensayos que más orgullo me generó realizar y ya les cuento por qué primera medida tenemos el montaje experimental el montaje experimental pues consiste en tener un muro de dos pisos que se ensaya con un gato hidráulico en el primer nivel y otro gato hidráulico en el segundo nivel el ensayo es cíclico no es sísmico es cíclico se empuja el primer piso y el segundo piso al tiempo y ahí la primera dificultad que tuvimos porque teníamos que garantizar que los gatos empujaran para la misma dirección y que no tuviera un gato empujando y el otro alando el control de este ensayo fue muy difícil pero tuvimos la ayuda de MTS a través del ingeniero Mario Lozada que nos ayudó a hacer una programación de esta prueba y aquí tenemos el mismo muro pero reforzado esto que aparece acá corresponde a los ciclos de desplazamiento aplicados tanto para el muro sin refuerzo como para el muro reforzado para que ustedes se den una idea del tamaño de lo que se ensayó pues aquí está el laboratorio de estructuras y aquí está el muro puesto o sea el muro ocupaba casi que la mitad del laboratorio estas son las dimensiones globales muro de 6 metros aproximadamente 6 metros de base 6 metros de altura un peso total de 700 kilonewton 70 toneladas y que dentro de lo que hemos averiguado recientemente en algo que hemos investigado con el profesor Tarque pues es el muro más grande que se haya ensayado en el mundo o sea nadie se le había ocurrido esta locura porque en realidad fue una locura hacerlo en el plano en AutoCAD funciona muy bien pero cuando uno lo construye es bastante difícil pero logramos introducir aspectos como por ejemplo el entrepiso las vigas de coronación puertas y ventanas y los dos niveles a ese proceso constructivo todos fueron maestros traídos por el ingeniero Santiago Rivero aquí presente y se construyó ese muro en varios meses y con muchas dificultades digamos debidas al tema del COVID y pues aquí también hay un homenaje a quien nos vendió la tierra Javier se llamaba quien desafortunadamente murió durante la pandemia por COVID después el ingeniero de Santiago pues logró digamos negociar con la viuda y pudimos terminar de construir los modelos pues a él también va dedicado a esta investigación ahí está el muro construido aquí está Santiago que está por allí atrás están las dos jóvenes investigadoras aquí está Natalia Manuela está remotamente y aquí estoy yo abajo se ensayó el primer digamos se ensayó el muro sin refuerzo de eso no hay un video porque no es tan bonito porque no se ve nada ¿por qué? porque el muro es tan frágil que se movió muy poco hasta que apareció esta grieta de acá por tracción diagonal y no nos permitió seguir el ensayo o sea que realmente no se movió mucho el mismo problema que veíamos al inicio de la fragilidad de este tipo de edificaciones entonces este muro dañado pisurado fracturado y que ya no tenía resistencia pues lo reforzamos con la técnica del enjaulamiento primero se inyectaron las fisuras luego pusimos los anclajes o los elementos pasantes cada 50 centímetros que permitían instalar las placas verticales y posteriormente instalamos las placas horizontales lo último que se hace es reforzar el entrepiso y se une con la cubierta a través de las placas en algún momento la profesora Sandra me preguntó cómo escogíamos este refuerzo del entrepiso y la respuesta es que lo estamos haciendo como lo hacen los restauradores en la vida real y en el caso particular es el ingeniero José Gustavo Martínez que es el que ha utilizado esta técnica de reforzamiento entonces ahora tenemos ya el muro reforzado aquí estoy con las jóvenes investigadoras y con las placas de acero y ustedes se piden que hay unos detalles muy muy particulares es que ponemos las placas más o menos cada metro pero en la zona inferior están más pegadas hay una menor distancia entre las placas a nivel del entrepiso también están más pegadas y aquí la zona que tuvimos la falla inicial pues lo reforzamos de una manera que esa zona no volviese a fallar a la derecha ustedes ven el video del ensayo pseudoestático empiezan a ver que el gran monstruo de 70 toneladas se empieza a mover ¿no? con desplazamientos pequeños y luego van creciendo más y más y más y fue muy feliz el día que hicimos el ensayo porque logramos darle a ese muro que era muy frágil una capacidad de utilidad que no tenía entonces pasamos de una deriva del punto 5% del muro sin refuerzo a una deriva del 2% o sea multiplicamos por 4 su capacidad de desplazamiento las pisuras que aparecían eran estas las grietas en la zona de la cimentación ¿no? y algunos daños como pandeos de platinas y esta también es la curva más importante de ese ensayo que quiero referirme a la curva azul la curva azul corresponde al cortante en la base versus la deriva o el desplazamiento y la curva negra que ustedes ven acá pequeña es la del muro sin refuerzo o sea que en resistencia estamos casi que duplicando o hasta triplicando la resistencia del muro al reforzarlo ustedes recuerdan que las barritas negras llegaban en promedio a 1.4 aquí llegamos a 2 y hasta 3 pero la capacidad de utilidad y la capacidad de desplazamiento que le estamos dando al muro es increíble o sea pasamos de un muro que aquí se rompió ¿cierto? por acá a un muro que le damos 4 veces más su capacidad de desplazamiento esta es la gran ganancia del sistema de refuerzo le damos la posibilidad que el muro se pueda torturar durante un sismo y que no vaya a colapsar ahora tenemos entonces las pruebas de mesa vibratoria las pruebas de simulación sísmica en la primera mesa biaxial que se instaló en Sudamérica aquí ustedes pueden ver dicho montaje está la mesa vibratoria con capacidad hasta 10 toneladas aunque debo confesar que el primer muro que ensayamos ya pesaba 11 toneladas con el proyecto llevamos la mesa a su capacidad tenemos los dos actuadores uno que se mueve en dirección este o este y el otro que se mueve en dirección norte-sur y ahí está el modelo montado el modelo fue escala 1-2 y tenía unas dimensiones de 3 metros en la base por 3 metros en la altura en la vida real sería de 6 por 6 o sea es un muro muy grande fue instrumentado con acelerómetros sísmicos en los puntos que ustedes ven acá que están numerados desde la letra A hasta la letra I en cada punto tenía dos sensores y aquí está el montaje sin refuerzo y el montaje reforzado si ustedes quisieran podrían utilizar su celular y escanear el código QR donde se puede apreciar el montaje completo adicionalmente tuvimos otra instrumentación que consiste en estas torres que ven acá esta de acá y esta de acá poner sensores láser de tal manera que sin tocar el muro podíamos medir cuánto se desplazaba eso es muy importante para hacer los análisis sísmicos en particular para ver qué tan torcido o no quedaba el muro ahora las señales sísmicas que se utilizaron para el movimiento de la mesa vibratoria fueran estas de acá que en realidad corresponden a unas que ya el profesor Juan Carlos había seleccionado en investigaciones anteriores que hizo un proceso de desagregación sísmica y se llegó a que las condiciones de la amenaza sísmica de la zona histórica de Bogotá correspondían a este par de sismos que se utilizaron un sismo registrado en el año 2008 en Bogotá en unos tanques del acueducto de Bogotá en Vitelma y el sismo de Loma Prieta registrado en el aeropuerto internacional de San Francisco en el año 89 esos dos fueron las señales sísmicas que se utilizaron para poder hacer todo el barrido utilizando señales sísmicas que iban con una probabilidad de excedencia desde el 80% en 50 años o sea un sismo muy probable de que ocurra hasta un sismo poco probable con una probabilidad del 2% en 50 años cuando uno hace un análisis a escala tiene que hacer los ensayos más rápido y con mayor aceleración por esa razón ustedes ven acá dos tablas una para X y otra para Y donde se ve la aceleración del modelo y la aceleración del prototipo pero quisiera notar algo aquí importante y es que estamos aplicando con la mesa aceleraciones de más de 1G ¿no? si uno considera que un piloto de Fórmula 1 cuando da un giro a alta velocidad está sintiendo una aceleración de 3G o que un piloto de un avión caza siente una aceleración superior a 5G pues las aceleraciones a las cuales estamos sometiendo los modelos son bastante grandes aquí están las señales sísmicas utilizadas completas en el tiempo en la vía real esta señal sísmica no duraría 20 segundos sino 40 segundos pero bueno perdón en el modelo duró la mitad 20 segundos aquí está la señal completa y esos son los aspectos de respuesta en aceleración aquí hay un detalle muy importante y es que tienen sus picos o su amplificación más grande entre punto un segundo y un segundo que más o menos es el rango de valores de las edificaciones en tierra ahí se encuentran digamos edificaciones de uno y dos pisos su periodo fundamental de vibración al igual que se hizo con el anterior modelo aquí está el proceso constructivo tal vez nosotros somos más cobardes que que los colegas de la universidad católica de Perú ellos arman afuera el modelo y luego lo meten al laboratorio a nosotros con el proceso Juan Carlos nos dio mucho susto hacer eso entonces lo hicimos sobre la mesa eso demoró los tiempos pero dormíamos más tranquilos aquí está entonces el muro ya completamente construido a escala 1 o 2 este muro pesaba 10 toneladas con todos los elementos de seguridad de nuestros trabajadores y ahora entonces vamos a ver un video que muestra el comportamiento del muro sin refuerzo desde el sismo más con la menor digamos intensidad hasta el sismo más fuerte que le aplicamos antes de eso están las fotografías del grupo de trabajo profesor Yesid profesor Juan Carlos la ingeniera y arquitecta Natalia y yo si ustedes se fijan las fotos es el único que no sonríe está el muro sin refuerzo y el muro reforzado este fue el sismo muy probable que en realidad pues lo que uno esperaría es que no le pasara nada a la estructura porque pues la candelaria está en pies y pues efectivamente es lo que sucede ahora viene un sismo que es menos probable la probabilidad del 20% en 50 años y ahí ya se ve pues las fisuras y las grietas ¿no? y ahora vamos a inducir el movimiento sísmico y les recuerdo que es direccional ¿no? o sea se está moviendo tanto el X como el Y el movimiento sísmico con la probabilidad del 10% en 50 años que es el sismo de diseño de la normativa colombiana ahí hay desprendimiento ya no son fisuras sino grietas el muro quedó torcido y muy probablemente en una evaluación o sismo esto habría que demolerlo pero como los que nos dedicamos al laboratorio tenemos algún tipo de problema mental siempre queremos tumbar con el sismo con probabilidad de excedencia en 2% en 50 años pues así y esto lo hemos visto con el profesor Juan Carlos con el ingeniero Camilo Phillips hace 20 años y es que cuando uno no confina el material se empiezan a caer pedazos y eso nos pasó en los ensayos de hace unos años y ahora viene el mismo muro pero reforzado con placas de cero la misma secuencia de ensayo primer sismo probable no le pasa nada además está reforzado ahora viene el sismo que lo empezó a dañar y a pisurar al muro sin refuerzo fíjense que está como muy rígido empieza a rotar un poco y empieza a haber un poco de daño a nivel de la cimentación ahora viene el sismo de diseño de la normativa colombiana y muchas normativas a nivel mundial el sismo con probabilidad de excedencia del 10% de 50 años y ese sismo que ya había afectado en gran medida el muro sin refuerzo pues aquí pues lo mantuvo en tiempo y con daños ligeros en la zona inferior ahora viene el sismo con probabilidad de excedencia del 2% de 50 años el que tumbó el anterior pues de nuevo hay daños a nivel de cimentación aquí está intacto lo cual pues aquí ya es una gran ganancia o sea aquí ya hubo tesis doctoral después de haber el sismo de los mil años y ahora entonces vemos el sismo más grande que le aplicamos 150 de los fórmulos de 50 años y ya el daño es mucho más grande pero de nuevo todo está concentrado en la cimentación entonces ya estamos agarrando muy bien el muro ya no tenemos fallas por frágiles pero si tenemos un problema de la cimentación ahora bien hay un detalle difícil de abordar y es que aquí estas platinas de los extremos se pandearon como estos elementos de acá están pandeados están torcidos y eso es precisamente la desventaja que tenemos con el sistema de reforzamiento ahora bien ¿eso es bueno o malo? todavía yo no sé si es bueno o malo porque en realidad eso disipa energía y puede ser fácilmente reparable se corta la placa de acero y se vuelve a instalar otra nueva y la edificación queda como al inicio pero no deja de ser para un ingeniero estructural algo no tan bueno que se le pandeen sus elementos estructurales y ahora una comparación a la izquierda del muro sin refuerzo y a la derecha del muro refuerzo se queda evidentemente demostrado los beneficios que tenemos al instalar el refuerzo con placas de acero la diferencia entre que el edificio sobrevive o no un sismo de gran intención aquí tenemos unos registros de deformación unitaria que los convertimos a esfuerzo para mostrar que las placas de acero están trabajando muchísimo aquí se ve entonces los sismos el sismo pequeño que va creciendo hasta tener un sismo con aceleración bastante grande .76g y vemos los límites establecidos para la fluencia donde claramente vemos que cuando le metimos el sismo más grande está fluyendo a tracción y a compresión pero cuando tenemos sismos más pequeños pero igualmente fuertes está fluyendo a compresión y ya se ha pandeado hace mucho tiempo ¿no? de los análisis sacamos estas curvas que corresponden a las frecuencias naturales de vibración las barras negras son el muro reforzado y las barras grises el muro sin refuerzo los resultados son completamente coherentes se ve que en la medida que vamos dañando la edificación o sea vamos aumentando la señal sísmica pues va perdiendo rigidez y eso es lo que digamos hace que la frecuencia vaya bajando y que siempre en todos los casos la frecuencia de vibración del muro reforzado fue mayor a la frecuencia de vibración del muro sin refuerzo o sea que el sistema no solo confina sino que también refuerza otro aspecto importante es que la dirección débil del muro es la dirección de Y la dirección fuerte es la dirección de X y por esa razón los picos de estas barras son más altos en X que en Y determinamos también las formas de moverse los modos de vibración en dirección de X dirección débil dirección perdón dirección de Y que es la débil dirección de X que es la dirección fuerte y aquí se ve la comparación entre el periodo de vibración sin refuerzo punto 42 segundos hasta el periodo de vibración de punto 34 segundos esto nos sirvió también para saber si nuestros modelos estaban bien o no el profesor Juan Carlos cuando hizo los ensayos de edificaciones de un nivel estos periodos eran del orden de punto 3 segundos lo cual es completamente normal que si lo hago más alto pues este periodo crezca esta gráfica para mí es muy disiente parte que quedó linda con los colores pero significa esto en la primera línea tenemos el muro sin refuerzo y en la segunda el muro reforzado los colores que ustedes pueden ver son las aceleraciones máximas que sintió el muro cuando los emitimos al movimiento sísmico el muro de arriba colapsó para esta señal sísmica mientras que el muro de abajo pues soportó todas las señales que le impusimos pero en detalle aquí muy importante y es que las aletas llegaron a aceleraciones de 1.5 G o sea abajo le metimos una aceleración máxima de punto 7 G y arriba llegamos a 1.5 G y el muro quedó derecho el muro quedó reparable hicimos también en esta investigación algo que nadie había hecho anteriormente y es que utilizamos la tecnología LiDAR para poder determinar qué tan torcido quedaba el muro ahí está una imagen del muro al inicio muro al final sin refuerzo y reforzado aquí están los esquemas que muestran con colorcitos qué tan torcido va quedando el muro aquí está el muro sin refuerzo ustedes ven que todos los colores empiezan a aparecer hay pocos grises mientras que el muro reforzado es casi todo gris y gris significa que no tiene desplazamientos permanentes o sea el muro queda derechito después de haber implementado el refuerzo y aquí puse en la misma gráfica el profesor Reyes los resultados de nuestros ensayos que son las barras rojas completas y lo que se ve aquí es que al igual que sucedía con las edificaciones de un piso reforzada con placas de acero el muro no queda torcido ya para terminar las conclusiones en primera medida tenemos que en el Centro Histórico de Bogotá hablamos de 2187 edificaciones de las cuales el dato más importante que quiero destacar es este y es que el 52% eran construcciones de un piso 44% de dos pisos de la importancia de haber hecho esta investigación ya sabemos que una gran fracción de nuestro patrimonio histórico es de dos niveles y que las placas de acero funcionan segundo en los edificios del Centro Histórico de Bogotá el espesor por medio de los muros de edificios de un piso era 60 centímetros mientras que lo de dos niveles era de 70 centímetros eso tampoco lo sabíamos y gracias a la investigación histórica arquitectónica se determinó eso tenemos ahora que el modelo analítico que implementamos este esquema que se les había mostrado anteriormente que se llama el modelo Interlayer Sleep de un investigador de apellido Gil Hamar permite predecir el comportamiento de la tierra reforzada con placas de acero al comparar los resultados de los modelos analíticos con los datos experimentales el error estuvo entre el 2 y el 15% que para una edificación en tierra eso es muy preciso y propusimos con el profesor Juan Carlos una ecuación que esperamos que esté incluida en la normativa colombiana del ensayo del muro de dos pisos tenemos que de acuerdo con los resultados el muro sin refuerzo es muy frágil digamos una deriva de 0.5% y que cuando le implementamos la rehabilitación con placas de acero estamos haciendo lo siguiente duplicamos la capacidad de carga al menos aumentamos la capacidad de deriva de 0.5% a 1.8% casi por 4 la multiplicamos y en el caso de muros dañados restauramos su rigidez y por último aumentamos el desplazamiento inelástico y la disipación de nervios y la última diapositiva de conclusiones tenemos que el refuerzo con placas de acero permitió que llegáramos a aceleraciones hasta de 0.76G con aceleración máxima de 1.5G en el muro y que tuvimos un inconveniente aunque eso pues de nuevo reitero no sé si es bueno o malo pues para el sismo con probabilidad excedencial 10% de 50 años sismo diseño pues tenemos pandeo de las placas y que antes no se había observado y es un efecto adicional de tener un segundo piso para un piso no se pandea y para dos pisos sí se pandea y por último para la intensidad máxima aplicada pues tenemos una deriva residual de 0.67% que es muy inferior a la que se ha reportado con otros sistemas de refuerzo que llegan hasta el 3% publicamos cuatro artículos en realidad son seis ya pero lo más importante es esto lo importante no son los papers lo importante es el impacto en políticas públicas el impacto en la comunidad y entonces tenemos la total certeza que este documento que se llama I610 EP 2017 del año 2017 se va a actualizar y esperemos que sea el 620 2024 que incluya toda esta investigación la dedicatoria pues a mi padre y mi hermana que ven ustedes ahí a Lili que me ha acompañado toda la vida en esta perdón en esta investigación a Natalia que aquí pongo el top 1 850 porque se ganó una beca europea y quedó en el puesto 1 entre 850 candidatos gracias al proyecto de investigación a Manuelita que no nos acompaña pues está virtualmente una de las jóvenes investigadoras al profesor Juan Carlos que fue el líder y guía de todo este proyecto y pues al chino Yesid que esta foto la bautizó nuestro decano Lope como el diudo dinámico que fue cuando tumbamos el primer muro sin refuerzo puede que de una manera irresponsable o no sé pero pues lo tumbamos y ahí quedó el muro y la mesa de vibratoria siguió funcionando a la Pontificia Universidad Javeriana ahí están seguramente los nombres de todos ustedes las fotografías de quienes me han apoyado en estos últimos años Ingeniera Catalina Ingeniero Javier Ingeniero Luis Francisco Joana Bolívar Diego Sara Ingeniero Luis David Ingeniero Jorge Ingeniero López la Secretaría de Facultad muchas personas me han apoyado en esta investigación al principio pareció una locura y muchísimas gracias por haber creído en esta locura y por último a mi hija el motor de mi vida muchas gracias 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 la aplicación. Vamos ahora el día punto dos en las de los claves las podemos hacer en orden en desorden, podemos cumplirlo yo a hacerlas en el orden y utilizar las de los procurados entonces si quieren, ayer se procede ahí y nos vamos a hacer las de los procurados por esto vamos a entrar con la amenazante Bueno, muchas gracias Bueno, antes de preguntas quisiera felicitar a Daniel por este magnífico trabajo y esta magnífica presentación y a Juan Carlos por supuesto también por su dirección Muchas gracias También hablar brevemente sobre la importancia de este trabajo, Daniel nos ha contado acá en esta presentación la enorme pertinencia el objeto central de esta tesis los resultados pues como él lo mostró acá pero pues en el documento están muy bien explicadas cuáles son las propuestas para incorporar en el documento ahí 610 que sin duda van a traer muchos beneficios al reforzamiento de edificaciones patrimoniales en tierra y pues el método hablé del objeto y del resultado también felicitarlos por este por el método que siguieron la tierra tiene unas incertidumbres enormes realmente no sólo las del laboratorio que él mostró el control el tiempo en fin sino que es un material del que difícilmente se pueden hacer modelos que le permitan a uno saber qué va a pasar entonces se sabía que pasaba con un piso pero todo lo asociado a dos pisos era completamente incierto entonces creo que quería hacer énfasis en que realmente este trabajo llena un vacío enorme en muchos sentidos que va a tener una importancia significativa bueno ustedes siguieron una metodología de caracterización inicialmente muy juiciosa entonces los muros que se ensayaron pues realmente son representativos de los que uno encuentra en el caso de estudio que escogieron que es el centro histórico de Bogotá y que seguramente sirven son igualmente representativos en otros lugares en el país la parte experimental también fue muy completa es decir tenemos la representación de la cubierta que era lo que te preguntaba algún día porque en otros ensayos que se han hecho y uno a veces dice bueno voy a ensayar un muro vamos a ponerle un refuerzo a ver cómo se comporta pero aquí tenemos la cimentación tenemos el muro tenemos el entrepiso tenemos el otro piso en fin tenemos incluso una representación de los muros normales entonces bueno por eso pues estos resultados son son rigurosos y repito muy importantes en cuanto en cuanto a preguntas tenía un par de sí de preguntas que quería discutir contigo sobre no están aquí algunas de esas pero están en el documento una tiene que ver con en los ensayos a la flexión la ecuación que ustedes proponen que se basa en un coeficiente que va a determinar la efectividad del refuerzo esta simplemente pregunta podría calibrarse o evaluarse ese coeficiente CRE a partir de los resultados dinámicos pensando en que ese coeficiente pues salió de unos resultados digamos estáticos pero el carácter dinámico y cíclico de la carga pues va a tener un efecto seguramente en esa resistencia entonces de acuerdo con lo que evaluaron en las platinas en el sentido fuera del plano en los ensayos dinámicos ¿se puede hacer algún alguna validación de ese coeficiente? Yo hice una serie de modelos numéricos aunque eran elásticos para tratar de establecer con los ensayos de mesa vibratoria hasta que nivel de esfuerzo estábamos llevando las placas de acero para saber si realmente es el modelo numérico predecía la compresión que a la larga generó el pandeo y también éramos capaces de predecir digamos la tracción desde el punto de vista de los ensayos digamos del comportamiento pandeo el modelo numérico arrojó que con total seguridad se iba a pandear el elemento estructural pero desde el punto de vista de los ensayos de flexión pues digo del comportamiento a tracción aquí hay algo que nos digamos que habría que seguirlo revisando y es porque para que el muro no se volteara completo cuando se hacía el ensayo pues había cuatro placas que estaban ancladas físicamente a nivel de la cimentación entonces por esa razón estábamos desarrollando el full del esfuerzo de fluencia de esas placas o sea que de las placas de un lado no podríamos hacer el chequeo o la revisión de hasta qué nivel de esfuerzo efectivo estamos llevándolo porque pues estaban ancladas y pues con total seguridad estaban fluyendo a tracción pero en la zona posterior había algunas placas cuyo esfuerzo probablemente para cuando se estaba sometiendo a tracción el sismo o el sismo estaba generando tracción en esas placas si no se estaba desarrollando el full de digamos del FY del material ahora es un modelo muy limitado porque era elástico lineal isotrópico homogéneo entonces valdría la pena dentro de los trabajos futuros hacer esa revisión pero pues ya con un modelo más sofisticado en OpenSys o un modelo más sofisticado en Abacus que permita pues revisar ahora la aplicación de esas ecuaciones de esa ecuación en un modelo mucho más grande entonces se pudo hacer una validación digamos a medias de esa de esa ecuación cuando tenemos la combinación de todos los efectos como en Uber casi sí de acuerdo es para el futuro porque realmente es 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 un primer digamos es la primera vez que lo prueban y correcto bueno la otra pregunta que tenía era sobre una de las propuestas para incluir en el documento una era el aumento del coeficiente de efectividad acortante del refuerzo y la otra es el aumento del coeficiente de disipación de energía entonces si bien vimos las curvas muestran claramente el incremento en la capacidad de disipación hasta de cuatro veces la pregunta era si podríamos si la propuesta es pasar de 2.5 a 3 en 2.5 es lo que está ahorita en el documento sería aumentarlo a 3 pero entonces aquí pienso en algo que también en el que ustedes hicieron énfasis y tú lo mostraste muy bien acá y en el documento que es sobre la deriva residual entonces hay una deriva residual que está asociada al sismo de diseño que era como de 0.46% correcto 0.46 entonces aquí tendría dos preguntas si pasamos esto a una zona de amenaza sísmica alta pues seguramente la cantidad de 0 va a aumentar ¿cierto? por las ecuaciones nos va a llevar a ya no tener estas cantidades sino más de pronto platinas más cerca o de mayor espesor en fin entonces si pensamos que la deriva residual se mantiene no sé si pasar el coeficiente de 2.5 a 3 nos llevaría a tener más daño y si pensamos en una edificación patrimonial no sé si se compromete al objetivo de desempeño pues dado que es patrimonial porque por comportamiento de la estructura vimos que está en pie entonces no hay colapso no hay peligro para la vida pero aquí pienso en lo patrimonial entonces quería preguntarte ¿cómo veías el paso de lo digamos que el caso de estudio es en zona intermedia si lo pasamos a alta claro entonces evidentemente cuando de la segmentación lo que sucede es que cuando uno compara la deriva residual que se tiene para el sismo diseño de 475 años digamos que ese nivel de deriva de 0.46% podría no ser tan crítico y que podría tal vez digamos devolverse un poco cuando uno haga el reemplazo de esas placas de acero que están pandeadas digamos que cuando uno digamos se imagina cuál sería el proceso para poder arreglar esas placas que se pandeadaron durante el evento sísmico pues evidentemente pues habría que cortar las placas y se empieza a aplicar de alguna manera en algún orden pues las placas de acero y muy probablemente esas placas de acero y la soldadora empiecen tal vez a enderezar un poco el muro ¿cierto? y de pronto ese 0.46% de deriva después de volverlo a reparar y reparar la cimentación pues termina siendo en 1.3 es decir es inevitable que tengamos esa pues digamos ese daño adicional pero hay un tema crítico acá y es que nos han acusado siempre entre comillas los arquitectos en que nosotros estamos volviendo un poco un Frankenstein ¿no? el muro entonces el paso que sigue es tratar de minimizar la cantidad de placas de acero que vamos a instalar y entonces habría que de nuevo evaluar y validar eso que impacto tiene en el coeficiente disipación de energía entonces si hoy en día ponemos placas de acero de 10 centímetros con el coeficiente que incrementa de 2.5 a 3 es probable que no sea tan dramático pero ahora si vamos a empezar a disminuir el tamaño de las placas como es lo que queremos hacer para edificaciones nuevas pues a lo mejor ese coeficiente tenemos que volverlo a 2.5 para que digamos no tengamos ese daño en las edificaciones que van a tener menos placas de acero entonces en conclusión yo siento que es probable que podamos digamos incrementar ese 20% del coeficiente de disipación de energía y con la salvedad que seguramente vamos a ser capaces de reparar esa cimentación y tal vez digamos al final disminuir esa torcedura que tiene el muro esa deriva residual muchas gracias bueno no yo más preguntas no tengo aquí pues tenía esta duda más pensando en lo que te decía pasar a otro nivel de amenaza pero claramente tal como tú nos mostraste aquí en la presentación pues este es el mejor método y de lejos en la comparación de derivas residuales con otros y de capacidades de disipación pues es el que garantiza mejor que lo que debe preservarse se preserva después del movimiento entonces por mí no sería más de nuevo felicitarlos muchas gracias por un muy 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 buen trabajo bueno yo quiero decir que estoy muy impresionado favorablemente no solamente por la calidad del trabajo científico que has hecho en el laboratorio sino también por la calidad de la presentación muchas gracias muy clara este nos has guiado por el proceso intelectual y el trabajo que han hecho en el laboratorio entonces quiero felicitarte por ambas cosas por la calidad del trabajo y por la forma en que lo has presentado entonces y tienes razón para mí también lo más importante no es no es solamente este escribir los artículos científicos sino el impacto que tiene en la sociedad ¿no? y en tu caso creo que es muy importante que ustedes sigan trabajando para actualizar y mejorar el reglamento ¿no? la novia entonces con respecto a las preguntas yo lo que a mí lo que me quisiera lo que yo quisiera que tú hagas es el ejercicio mental de crear una línea de tiempo desde el pasado ¿qué cosa es lo que te hubiera gustado hacer de manera diferente en tu trabajo de investigación? ¿cómo crees tú que si hubieras pensado ¿no? pensando ahora con lo que sabes ahora si tuvieras que rediseñar tu tu trabajo experimental ¿qué cosas hubieras modificado para obtener mejores resultados? eso es lo primero el pasado luego ¿qué cosa es lo que sería importante para ti hacer ahora en este momento en que estás utilizando resultados escribiendo papers trabajando con la sociedad sísmica todo eso ¿qué cosa hay que hacer en este momento para mejorar el impacto social en las personas de tu trabajo y luego mirando al futuro ¿qué cosa es lo que falta hacer? ¿no? porque has avanzado un montón muchísimo pero el trabajo nunca termina ¿hacia dónde tendrías que enfocar tu esfuerzo y el de tu equipo para que la contribución a la sociedad sea mayor? eso es todo lo que tengo que preguntar muchas gracias Marcial uy vamos a partir de una suposición y es tener más recursos financieros ya te dijeron que puedes pedir todo lo que quieras entonces si 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 tenemos a un Bill Gates patrocinando la construcción en tierra y defendiendo el patrimonio hubiera hecho diferente empezar con probar en muros de uno y dos pisos el comportamiento de placas más delgadas aquí tenemos un problema muy grande y es que por la falta de recursos teníamos que proponer algo que sí o sí funcionara porque si en algún momento llegaba a no funcionar tendríamos un daño completo a la construcción en tierra al igual que sucede en una comunidad que va a construir con ese material al primer detalle que no les guste gotera pisura grieta automáticamente eso hace que ya no haya una aceptabilidad de ese material y si la crítica más grande que nos han hecho es el Frankenstein pues lo primero que habría hecho es eso empezar a mirar muy bien desde el punto de vista del comportamiento de los muros que pasa cuando le instalo placas más delgadas menos intrusivas menos intrusivas hubiera también indagado un poco más sobre cómo utilizar madera nosotros empezamos con la madera en este tipo de estudios pero llegamos al punto en el cual pues tendríamos que tener un tratamiento de la madera para que no se afectara por las condiciones medioambientales en el caso del acero algo que no mencioné y es que uno de los de los revisores externos como decimos en Colombia nos dio palo durísimo porque es que nos dijo y qué pasa si su edificación está en una zona marina en Lima ya no lo podemos instalar porque la corrosión seguramente hace que al cabo de 10 años ya no funcione entonces si uno de mis mensajes es conservemos Cartagena pero ya no lo podemos instalar en Cartagena pues es un poco triste pero entonces surge la alternativa de la madera la madera también funciona muy bien entonces también trataría de explorar un poco más la madera con una serie de tratamientos para evitar que las condiciones ambientales la afectara y tratar de generar esa compatibilidad más natural que puede existir entre la madera y la tierra más que el acero y la tierra cuando nosotros decimos a nivel mundial estamos reforzando la tierra con acero pues nos miran mal ¿no? porque estamos yendo en contravía de muchos de los principios y cuando hablamos de madera pues a lo mejor hubiese sido un poco menos digamos al principio recibido mal el refuerzo aunque después de cuando conocían nuestros resultados pues nos han alabado muchísimo entonces exploraría otro tipo de materiales hay algo que yo todavía no sé por qué sucede y es que los suelos colombianos son muy malos o sea la resistencia a la compresión de nuestras tapias y nuestros adobes son muy malos y entonces a veces los revisores nos dicen yo creo que aquí cometiste un error en el cálculo no queda eso entonces hay algo que queremos estudiar y es saber por qué las tapias de Colombia resisten tampoco comparado con los tapiales y con los adobes en otras partes del país eso involucra un análisis de material que se pasa ya de el nivel de macroestructura resistencia a un nivel ya de digamos ya más del estudio del material como tal yo hubiera querido hacer más muros de dos pisos pero con el muro de un piso ya quedé exhausto es decir hacer solo ese muro ya fue demasiado difícil pero con recursos ilimitados y con un ejército de investigadores pues hubiéramos hecho muchísimos más muros y seguramente hubiéramos podido hacer con Jessy el sueño que tenemos y es de construir una edificación a escala real completa no solo la fachada sino completo el edificio con sus cuatro fachadas y ensayarlo con un push over viaxial si ya demostramos que eso funciona es que es difícil que alguien pueda decirnos a nivel mundial que esto no no se puede utilizar en patrimonio ahora el futuro el futuro no es el patrimonio el futuro son las personas el futuro es tratar de que esta tecnología llegue a las comunidades más desfavorecidas pero a la comunidad más desfavorecida no le podemos decir ay pon tu platina aquí porque si la platina va a ser muy difícil que llegue a las zonas rurales ahí estás hablando entonces de casas de viviendas de vivienda pero todo lo que has hecho tú es para patrimonio yo creo que a nivel Colombia ya en patrimonio llegamos a lo que queríamos y es que resistiera el sismo de los 2.500 años pero esta tecnología de la tierra reforzada seguramente el país puede ganar muchísimo si pensamos ahora ya en la construcción de edificaciones de uno y dos pisos mucho más grandes que las casas de interés social que en algunos casos son ratoneras ¿cierto? y que le podamos dar a las comunidades rurales y urbanas una solución de vivienda que sea sismo resistente y que sea el doble de grande de lo que hoy en día utiliza entonces yo creo que el paso siguiente ya va a esa la construcción nueva y es detrás de lo que estamos con el profesor Juan Carlos y con Sandra a nivel de los ministerios ese es el futuro que yo quisiera tener para este material ¿el presente? en el presente acabar los papers como tú dices y hay una una persona que ya es un estudiante doctorado de Juan Carlos y que estamos tratando por todos los medios de buscar los recursos para que pueda empezar a trabajar en estas temáticas de la mano de Nicola de la mano de la ingeniera María Dolores Gómez Pulido que a lo mejor está ahí en Madrid escuchándonos para empezar esa nueva etapa ¿cierto? ahora que sigue como ya no tenemos a Bill Gates ahora ya volvemos al mundo real entonces nos toca buscar la platica para poder hacer las pruebas eso es lo que yo digamos vislumbro del pasado el presente y el futuro gracias 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 estimado Daniel antes que nada felicitarte por la presentación y el trabajo que has desarrollado bajo la guía de tu director de tesis doctoral ha sido muy clara la exposición y creo que las conclusiones y los resultados condicionan mucho ¿no? todo el proceso de trabajo que has desarrollado tú de forma positiva yo tengo algunas cuestiones en cada una de las etapas que has estado tú mostrando de las cuatro creo que pues voy a iniciar por la parte final porque es una parte que el es muy importante y habría que remarcar las limitaciones y el desarrollo futuro del trabajo de este proyecto ¿no? y quería hacerte una consulta más que una consulta una discusión o una reflexión sobre el uso de las platinas de acero ¿cómo crees tú o cómo se podría porque de alguna forma hay que protegerse ya sea en un ambiente húmedo o un ambiente seco tienen que protegerse ¿no? ¿cómo han ustedes digamos o cómo pensarías tú que sería esta protección ante la intemperie ante la acción humana ante diversos tipos de acción externa para que este material pueda digamos tener una resistir una determinada cantidad de años y si han pensado también cuál es el tiempo de vida útil de este sistema de refuerzo el en temas de repente de la tensión en temas de las conexiones a lo mejor es una etapa de una investigación futura han analizado ello hago esa cuestión como te digo partiendo del final y luego ya se adelanté perfecto gracias Nicolás bueno esta es una de las perdón críticas más grandes y quien nos puso a pensar con el proyecto Juan Carlos en cómo proteger el sistema hoy en día cómo se hace hoy en día la protección consiste en poner pintura anticorrosiva en las placas de acero antes de instalarlas después de que se ha instalado y se ha soldado como se pierde la pintura anticorrosiva se vuelve a hacer esa pues eso de pintura pero los elementos que están más expuestos o menos controlados en cuanto a la humedad que reciben son los pernos pasantes entonces se ha probado se ha pensado en utilizar unos morteros de relleno cierto que se inyectan en los agujeros que se hacen antes de poner el perno que pasa de lado a lado posteriormente pues la idea es que esto se recubre con un mortero de unos 3 o 4 centímetros de cal y arena para dejar respirar el muro y ese mortero también se se suelda a las placas de acero lo que pasa es que para condiciones marinas 4 centímetros no es suficiente y menos de un mortero de cal y arena entonces tenemos la seria duda de qué hacer para el caso marino hay otros aspectos de protección del refuerzo que les voy a comentar y que habla también de la sociedad en la que vivimos la primera edificación que se reforzó con placas de acero es el centro de los derechos humanos en la Candelaria con placas de acero cuando vamos hoy en día a visitarla está perfecta a excepción de una esquina y en esa esquina es donde desafortunadamente duermen personas de la calle y las placas están expuestas porque estas personas de la calle utilizan rayan el material y con eso hacen bazuco bazuco es una droga no sé cómo lo no sé exactamente cómo lo procesan pero 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 cuando uno vaya la protección no es el ambiente sino es la sociedad entonces también tenemos que mirar temas de durabilidad no solamente por el control ambiental sino pues estas personas pues que terminan comiéndose la casa fumándose la casa entonces el tema de durabilidad es muy importante y seguramente es uno de los trabajos futuros y sería muy triste que no pudiera yo morirme sin que se haya reforzado una casa en Cartagena con esta técnica o sea algo algo tenemos que hacer de protección para que en algún momento uno pueda ir a una casa de estas es decir si algún día ocurre un sismo en Cartagena que es poco probable esto va a durar para toda la vida y yo propuse el sistema eso eso es algo que ojalá en algún momento se pueda hacer ok luego quería hacer una consulta con los respecto a los ensayos en el tema de la cimentación no sé si tienes la imagen puedes regresar a una de las imágenes del muro biaxial hay otra hay una que es en 3D de repente bueno una isométrica con refuerzo hay una hay una quiero hacer una consulta del biaxial del biaxial de la etapa 3 que estabas mostrando con refuerzo en la parte inferior en la cimentación si no eh ¿cuánto es la altura de la cimentación que se construyó allí? porque es una cimentación de piedra y barro esta si entonces la la viga tenía forma de U la viga de concreto que se ve ahí o sea que la cimentación no iniciaba acá iniciamos abajo ah perfecto entonces las condiciones de borde de una cimentación fueron digamos confinadas confinadas y al ser una U entonces teníamos del orden de unos 15 centímetros adicionales que salían que salían y en el muro de dos pisos a escala real también la cimentación era en forma de U tenemos 25 centímetros que entraban ok o sea que digamos que más o menos se parecían las cimentaciones que tenemos en la candelaria ok entonces comentabas tú que la platina llega hasta abajo de la cimentación ¿no? en ambas caras llega hasta la cimentación hasta acá hasta esos 15 centímetros sí y abajo tiene otro anillo abajo hay otro anillo sí ok porque luego hay unos elementos triangulares como una como unos nudos ¿no? unos elementos triangulares que están para estas platinas de acá esta y esta y para que no se volteara el muro completo entonces decidimos ponerle esos anclajes a la cimentación esos los anclajes pero en realidad esa es una de las recomendaciones y que acabo de caer en cuenta que no se puso y es que dependiendo de la geometría del muro habría que poner esos anclajes en la norma I600 hoy en día especifica para ese tipo digamos una geometría de muros donde tiene que poner los anclajes pero seguramente para un muro en C probablemente debamos incluir esa recomendación adicional ok si me pregunta era porque había visto esos anclajes y no comprendí en el documento de tesis está ahí detallado pero ahora viendo las imágenes no lo recordé que tenía esa esa forma de U allí en la base entonces en este el modelo a escala ¿no? cuando uno construye una construcción real y obviamente de toda esa escala la reproducción del tamaño de piedra de las consideraciones en la ley de escala fueron adecuadas para reproducir este modelo en dos o sea la granulometría no tanto la granulometría pero de repente el tamaño de las piedras el tamaño de las piedras fueron usamos las mismas piedras del muro grande y las partimos en dos en dos en ambas direcciones y esas fueron las piedras que se utilizaron para acomodarlos en la nueva en la nueva cimentación o sea fueron piedras más pequeñas que las que las iniciales y en este caso el refuerzo fue diseñado o digamos la ecuación que ustedes comentan en la etapa dos del momento resistente no lo utilizaron para diseñar este sistema no o sea vendría como un desarrollo futuro como decía Cassandra validar ¿no? validar se encontró aquí para mejorar de repente hay que saber los momentos actuantes para este caso ahora hay un tema muy importante con respecto a esa ecuación y es que funciona sin carga axial cuando se involucra la carga axial como sería en estas placas verticales entonces el equilibrio de la sección transversal tiene ahora otro componente que es tensión la compresión podría despreciarse de la placa que está funcionando al otro lado pero ahora si actúa la tierra que la tierra puede ser despreciable en su resistencia a la tracción pero la compresión se genera un comportamiento muy parecido al que tendríamos con el concreto y si a eso le sumamos una carga axial que está actuando entonces ahí empezamos a hablar de algo más sofisticado que sería un diagrama de interacción entonces una etapa que tenemos que seguir digamos considerando es validar esas ecuaciones pero ahora considerando el efecto de la carga axial ok y ya para ir concluyendo entonces al hablar de construcciones patrimoniales las cartas siempre recomiendan y seguramente esta es otra de las consultas que los revisores y demás personas que trabajan mucho en temas de restauración pueden haberte ya realizado se habla de la mínima intervención y la reversibilidad de la intervención justamente correcto cuál es tu opinión con respecto digamos a la aplicación de este sistema que garantiza la estabilidad a los desplazamientos de las estructuras bajo ese concepto o habría que repensar un poco el tema de lo que mencionan las cartas teniendo en cuenta teniendo como etapa principal la evitar la vida de las pérdidas evitar la pérdida de vidas ¿no? bueno ahí tal vez utilizamos la excusa de un estudiante malo y la mayoría es la siguiente si un estudiante malo llega con una nota de dos digamos que obtuvo en el colegio un examen de matemáticas le dice a su mamá perdí con dos dos sobre cinco la mamá entonces le va a decir pero ¿cómo es posible que hayas perdido? ¿no? ¿y qué es lo que va a decir el estudiante malo? ah pero es que hubo otros que sacaron cero cinco hubo otros que sacaron uno la respuesta que nosotros le dimos a los revisores cuando nos preguntaron por eso fue la del estudiante malo les dijimos el sistema tiene invasividad pero es retirable se puede quitar la soldadora y se retira pero hay otros sistemas peores el sistema de maderas implica no solamente poner la madera contra el muro sino hacer una excavación en el muro para incrustarlo eso sí que es muy malo ¿no? o la técnica con el refuerzo con mallas pues al retirar la malla seguramente estamos afectando también el muro entonces no es tan reversible pero es mucho más reversible que otras técnicas de rehabilitación ¿no? que se han utilizado en Colombia por ejemplo el tema de las maderas fue nuestro caballo de batalla diciendo oiga sí tienes razón tiene problemas de invasibilidad pero tenemos otros que son peores y pues nos creyeron los revisores el puente sí sí ese es un tema que conviene digamos repensar sabiendo cuáles son los objetivos finales y luego pues plantear como un objetivo futuro un nuevo una etapa de diseño por desempeño donde se puedan ver los nuevos objetivos que se quieren lograr ante este tipo de construcciones ¿no? una de las lo hemos estado conversando aquí no estamos viendo el tema de costo ¿no? porque se supone que es una construcción patrimonial y la variable de costo sale de la ecuación correcto sale de la ecuación pero si digamos este refuerzo que se ha hecho en el laboratorio ¿cuánto ha costado por metro cuadrado? hay un ratio hay una una estima del costo que se necesitaría para reforzar el muro que se ha ensayado en el laboratorio sabiendo que es en escala una en dos ¿no? ¿cuánto es ese ratio? el costo por metro cuadrado es carísimo son 100 dólares por metro cuadrado y de nuevo pues ahí viene el tema de optimizar hay que empezar a disminuir los tamaños de placas y además con el costo actual del acero del que hemos sido víctimas todos los que estamos en el negocio de la construcción hizo por ejemplo que nosotros teníamos en mente hacer otro modelo o sea yo había hecho el presupuesto para hacer otro modelo pero justo llegó la pandemia y no nos permitió pues digamos utilizar esos recursos que se gastaron en asumir el incremento del costo del material entonces esa optimización del tamaño de placas de acero y el espaciamiento pues es el paso digamos que sigue y por supuesto el diseño basado en desempeño utilizando digamos las curvas que tú has desarrollado y que han sido publicadas de los diferentes niveles de daño conjuntamente pues con las que se ha hecho el profesor Juan Carlos pues ahora toca implementárselas a estas nuevas encas de rehabilitación y no solo a esas sino comparativamente con otras pues para tener una tomar una decisión sobre realmente cuál es el nivel de desempeño que si tiene una edificación reforzada versus una sin reforzo ok como te había comentado a ver estaba empezando desde el final al inicio porque la verdad que todo el proceso ha sido ha estado bien explicado es muy interesante sobre todo ver las conclusiones de esta investigación que da pie a seguir investigando a conocer otros aspectos resolver otros detalles y a seguir hablando con nuestros colegas de forma multidisciplinar sobre cuáles son los nuevos objetivos que se puede buscar con este tipo de refuerzo hay una cosa que sí ya para no dilatar más el tiempo y seguramente conversaremos después también es la influencia de repente de los conectores si hay una influencia de esos conectores en la ecuación esta del momento resistente si podría haber alguna pérdida no sé estoy pensando en voz alta si es que estos conectores pueden tener algún tipo de comportamiento al momento de estar insertados un poco de fricción y pueda tener también alguna alguna interacción con esta con esta ecuación pero como ya lo comentó la colega Sandra pues será motivo de validación y de desarrollo futuro tienes toda la razón y ese es un tema también pendiente la recomendación que nosotros hemos hecho es que se ponen los pernos pasantes cada 50 centímetros y con base en ese espaciamiento es que uno puede digamos estimar ese comportamiento digamos del sistema no obstante hay un detalle y es que en los ensayos que se hicieron para determinar el módulo K de esa flecha amarilla pues era solo un perno el que estaba sometido a ciclos de carga y descarga seguramente si se hubiese hecho dos pernos y tal vez hubieran estado por ejemplo más apretados a lo mejor eso cambia también las condiciones de fricción y de compatibilidad de formaciones entre los dos materiales si se ponen los pernos más cerca seguramente también cambia entonces pues esa es otra campaña experimental y que ahí si valía la pena validarla con una modelación numérica porque pues si ya tenemos pernos mucho más espaciados pues hacer una prueba para cada uno pues ya no tendría sentido entonces hay que hacer un complemento de su modelación numérica su modelación analítica para diferentes variaciones de espaciamiento de pernos las condiciones también de cómo está el perno puesto adentro del hueco si se puede mover o no si el material que se utiliza el relleno cambia lo mejor es más flexible y permite digamos que se estrelle el perno con el hueco todo eso habría que estudiar hay una podría haber una pérdida de tensión también a lo largo del tiempo y evitar que se dañe el material al momento de darle mucha presión esto lo notamos cuando se estuvo reforzando por ejemplo las viviendas de adobe con cuerdas de nylon la fuerza que la persona vamos a poner así el tesista hacía los nudos a la primera hora era muy diversa a la segunda o tercera hora y a lo largo del tiempo también había una pérdida de tensión que hacía que el mismo refuerzo pues tal vez bailaba un poco hay una confesión que queremos hacer con Cecilia con Sandra y es que el sistema que mejor ha funcionado en la historia de lo que hemos probado en Colombia es tierra postensada funcionó divinamente pero un problema es que la tierra tiene crip entonces lo tensionábamos y en momentos de hacer el ensayo funcionaba las mismas maravillas pero a la hora ya era como si estuviera sin refuerzo entonces esa pérdida de tensión es muy muy importante estudiar así es por mi lado esas son todas las cuestiones felicitarlos nuevamente por el trabajo desarrollado y doy pase al presidente de aquí de mesa muchas gracias Nicola seguimos con el profesor Juan Francisco que está virtualmente Juan Francisco tú nos escuchas perfectamente no sé si me escuchan allá Juan Juan Francisco nos escucha por acá si yo los escucho si listo nosotros nos escuchamos creo que podemos subir un poco el volumen pero no sé si me están escuchando allá si ya si ahí se está escuchando ahora si se escucha bien ahora si creo que si usted creo que lo vamos a escuchar mejor listo no sé ahí me están escuchando bien perfectamente listo bueno Daniel primero que todo pues felicitarlo quisiera no sé si me pueden dejar bueno el video no me están dejando ver el video pero está bien no importa primero que todo felicitarlo Daniel me parece que es un trabajo excelente muy descrestante esos ensayos cierto muy muy digamos muy bien elaborados muy bien presentado también tanto la presentación como el documento tengo varias varias digamos observaciones y recomendaciones para el documento que pues las anoté pero 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 pues voy a tratar de voy a tratar de de resumir las más importantes a continuación y las otras pues ya te las dejo Daniel para que las revisemos de pronto en conjunto en una sentada diferente perfecto yo digamos que nuevamente me parece que es impresionante realmente hacer esto me parece que es muy difícil en el tiempo con la pandemia encima todo eso creo que eso es de un reconocimiento muy importante y digamos la pasión se nota la pasión que le has imprimido para poder hacer eso lo lo entonces digamos que cerrando eso yo quisiera enfocarme en lo técnico en lo técnico digamos dado la pues que es una disertación doctoral entonces en lo técnico quisiera enfocarme inicialmente en el ensayo voy a ir voy a ir al revés como de pronto fue el el jurado anterior voy al voy a ir de del principio pero me voy a volver después al voy a ir al final y después me devuelvo lo primero es en el ensayo que se hizo digamos o sea una de las cosas o el aporte una de las cosas más importantes del aporte que yo veo que se está haciendo pues es concentrarse en edificaciones de dos pisos y yo creo que alcanzamos a hablar en algún momento y una de las cosas que yo quisiera preguntar ahora preguntarte directamente es en el ensayo pseudoestático de dos pisos ¿qué esperabas tú o cómo lo justificarías en este momento ¿cierto? basado en todo lo que ya sabes con respecto a lo que observo me ha dicho si antes de hacerlo yo te dijera bueno antes de hacerlo Daniel justifícame ¿cuáles son las dudas las inquietudes que te generan de lo que ya se ha probado en un primer piso ¿cierto? ¿por qué hacerle el segundo piso? eso es lo primero que yo quisiera como que tú me contaras o nos contaras para poder digamos ver hasta dónde nos lleva esta 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 que quiero tener contigo esto es la primera cosa que te quería preguntar bueno hay un tema muy importante para dos pisos y es ese momento de vuelco ¿no? que tiene que soportar el refuerzo a nivel de la cimentación que cuando uno analiza una digamos una edificación de un piso y que le ponga digamos el segundo piso idéntico al primero pues el momento de vuelco se está viendo afectado porque incrementamos una masa adicional del segundo piso ¿cierto? y la altura precisamente de esa masa que hace que el momento de vuelco pueda ser tres o cuatro veces más grande que el de una edificación de un piso y eso pues va a tener una influencia muy importante sobre el comportamiento de la cimentación y del sistema de refuerzo que llega abajo y pues que se vio evidenciado en las placas de acero que cuando se hicieron los ensayos de un piso no pandearon pero cuando se hizo el ensayo de dos pisos si pandearon si uno hace un modelo sencillo de elementos finitos lineal eso se va a ver evidenciado en que casi que tres o cuatro veces menos fuerza tenían las placas de acero cuando se tenía una edificación de un piso hay otro aspecto importante y que no quise ahondar en el tema porque realmente no tenemos más excusa que lo que se ha hecho tradicionalmente y es la unión del sistema de refuerzo con el diafragma el diafragma del primer nivel es muy importante en cuanto a la transmisión de las fuerzas del refuerzo y para darle continuidad a todo digamos el tema de fuerzas internas del segundo piso con respecto al primer piso los elementos verticales de refuerzo se anclaron al diafragma pero también estaban anclados a 50 centímetros por encima del diafragma al muro superior y 50 centímetros por debajo del diafragma al muro inferior eso con total seguridad tiene algún tipo de influencia en cuanto a digamos tener ese anillo cerrado y que pues probablemente no se pueda ver cuando uno analiza una edificación de un piso otro aspecto importante a tener en cuenta es cuál es esa relación de desplazamiento de segundo piso al desplazamiento del primer nivel qué tanto pueden llegar a importar esos modos de vibración y el daño que se puede generar cuando uno digamos tiene un primer piso que seguramente se va a dañar más que el segundo piso y ahí hay algo que tenemos que tengo que contar y es que en la mitad del trabajo lleve a la máxima capacidad uno de los actuadores cuando se ensayó el muro en Uniandes la fuerza máxima que se le aplicó fue de 67 kilonewtons entonces yo dije pues con las cuentas de la lechera le pongo un gato de 20 toneladas ¿cierto? arriba le pongo un gato de 10 toneladas abajo y pues va a aplicar 30 kilonewtons en las dimensiones del muro eran similares y pues no el gato de 10 toneladas lo llevamos a 9 toneladas y eso tiene que ver con la interacción que se generó entre la medida como si iba dañando la parte inferior del muro la parte superior del muro y las fuerzas que se generaban para mantener ese perfil de desplazamiento que ese es otro tema ¿cómo se determinó que el perfil de desplazamiento tenía que tener una relación de 2 a 1? pues fue necesario hacer un modelo inicial en el cual en los picos de aceleración y desplazamiento de las señales sísmicas determinamos que más o menos era de 2 a 1 pero eso no era constante para toda la duración del sismo o sea que hay varios aspectos del hecho de tener una edificación de 2 niveles que hace que fuera importante estudiarlo para el trabajo de 3 y 5 doctorado muy bien muy bien bueno entonces eso me lleva a la otra pregunta digamos bueno y ya me respondiste la relación de 2 a 1 que yo no la vi muy clara en el documento o sea digamos que estaba escrita pero no se sabía de dónde venía pero después hablamos del documento que tiene varias yo creo que tiene varias cosas que se pueden obviamente mejorar pero entonces si lo que entendí como para aclarar ese tema el perfil de deformaciones que se le aplica primero se le aplica es un perfil de deformaciones no de fuerzas esa era otra pregunta pero te la voy a dejar para el documento y la otra es el perfil de deformaciones entonces es lineal o sea estoy aplicando casi como si fuera una deformación de un primer modo primer modo de un desplazamiento de forma terangular perfecto listo entonces ahí viene mi segunda pregunta con respecto entonces ahora de ensayo en mesa vibratoria entonces viene la misma pregunta con respecto a lo que ya se hizo de un piso ¿cierto? ¿cuál sería la diferencia? ok bueno entonces con respecto a un piso y dos pisos en mesa vibratoria de nuevo está la presencia del diafragma ¿cierto? la presencia digamos de de esa fuerza del peso de la cubierta que también estaba en el caso de un primer piso pero que ahora va a generar un mayor momento de vuelco adicionalmente también tenemos de nuevo la interacción que hace el diafragma con las placas verticales y con las placas horizontales en el confinamiento de todo el piso del hecho de tener un muro en forma de L y el sistema de refuerzo también en realidad hay que puede ser preocupable en salir los muros en forma de L seguramente para la condición súmica inicial de un piso ese muro en forma de L se va a romper como se rompió pero cuando uno le puede en el sistema de refuerzo no se va a separar de la estructura cuando uno realiza el comportamiento del segundo piso contra el primer piso por ejemplo de un muro informado de dos niveles seguramente hubiésemos tenido el caso entre el segundo piso se hubiera desprendido el primer piso y eso también se ha ocurrido cuando se instala la importancia de hacer el análisis digamos del segundo piso este aspecto es muy importante es que seguramente cuando se haga una disimulación de la data vamos a ver que no necesitamos tantas placas de hacer para el segundo piso pero no si necesitamos para el primer piso los ensayos de mesa hidratoria se vio que el segundo piso quedó un cast pero ni siquiera se suicidó cuando se le pusieron las placas de hacer mientras que el primer piso en la cementación quedó muy afectado pero todo para el mismo con el 150% del 3% de la experiencia eso lleva también a analizar que puede hacerse un refazamiento diferente donde podríamos tener placas en el segundo piso con menores dimensiones en el segundo piso que las de primario otro aspecto también importante tener en cuenta es que la deriva residual la deriva digamos no es no es precarcional así más o menos podría llegar a hacerlo la deriva durante el evento de la vida seguramente la deriva residual es un saludo de los resultados que concentra más en el segundo piso que en el segundo piso se escucha a lo Daniel si no así mejor Daniel si es que se estaba escuchando muy mal no quería interrumpirte pero pues le dijo Juan Carlos que pena Daniel se te está escuchando no se te escucha no sé qué pasa con el audio estábamos perfectos ese año ahí trata ahí ahí pone ese micrófono sí dale dale ahí dale dale entonces decía que las placas de segundo piso pueden ser más pequeñas que las del primer nivel desde el primer nivel lo que vimos es que teníamos que continuar más poner un anillo horizontal más mientras que en el segundo piso nos está sobrando refresco a pesar de que está más cercano a la carga de la masa de la cubierta o sea que esto nos lleva a pensar en que se puede optimizar no solamente la cantidad de acero que se utiliza para el refuerzo sino que puede ser una cantidad de acero diferente para el segundo nivel que para el primer nivel entonces otro aspecto a futuro a revisar para casas de batizos es esa interacción con el diafragma es decir ¿el plasma es rígido o no es rígido? en realidad no lo sabemos es decir ahora ya que se va a tener investigación que esa fue la primera discusión que lo que tuvimos en el momento de la propuesta usted mencionaba que deberíamos sacar la variedad del diafragma porque pues evidentemente esa era otra es decir que se puede optar esas son las razones para complementar las dos perfecto Daniel bueno voy a hacer un par de preguntas más para ya no quitar más tiempo porque creo que están cansados de allá pero bueno tengo otra pregunta y es entonces yo estoy mirando lo del factor un poco de escala eso digamos desafortunadamente el tema del factor de escala en los ensayos siempre es un tema de discusión ¿no? entonces no entendí muy bien por qué el factor porque el delta T en la mesa vibratoria es la mitad recuerdo que cuando hice yo el factor de escala cuando hice el doctorado era raíz cuadrada del factor de escala entonces no sé si eso fue algo que valía la pena que pues no sé si fue algo diferente o de dónde sacaste ese factor de escala para la mesa vibratoria para cortar la escala del tiempo bueno preférate en las reinas de las escalas de la similitud dependiendo de si interesa o no la carga gravitacional se afecta el factor del tiempo el mundo desprecia por completo el factor gravitacional puede dividir el tiempo por dos así cuando se coinciden los efectos gravitacionales ya eso se puede hacer eso digamos está en toda la descripción de modelación de escala el factor clásico de no recuerdo lo repetido donde especifica que tiene que hacer un investigador cuando quiere considerar los efectos gravitacionales no quiere considerar los efectos gravitacionales o simplemente quiere contar dos modelos para mirar el efecto de con el novelado nosotros en el caso de esta investigación al igual que por ejemplo he visto también Nicola en los últimos ensayos en la Católica Perú se decidió que en las cargas gravitacionales los efectos gravitacionales no eran importantes no así los efectos de masa por lo tanto para esa suposición de reglas de la humanidad se duplica la aceleración y se iría por la mitad en la escala del tiempo de esta manera pues que el signo dura la mitad del signo real ya si valdría la pena o sería interesante hacer una discusión al respecto a ese punto porque es una es un algo que se asumió es algo que definitivamente no se puede descartar a mi criterio ¿no? a priori ¿cierto? porque pues la carga gravitacional el porcentaje de esfuerzo está induciendo en la tierra estamos hablando que con las cargas que le pusimos tenemos del orden de unos 60 70 80 kilotascales de esfuerzo axial mientras que la tierra está en el orden de 500 a 1000 kilotascales entonces desde el punto de vista de esfuerzo pues tenemos que podría lograr hacer no tan importante para los esfuerzos axiales no así para la masa pero tratamos poner esa discusión de por qué digamos en las últimas referencias que hemos consultado pues se ha escogido esa observación o ese criterio para ser asesorio de mesa de la tierra en igual que las que han hecho nuestros colegas en Perú pues ponemos la discusión de las implicaciones de esa decisión y los resultados del todo de la tierra bien si Julen aquí están diciendo muchas personas en el chat que lo estoy viendo aquí es que se está escuchando mal yo te escucho es difícil escucharte pero es que se escucha como no sé como muy robótico algo pasó y se está escuchando muy mal entonces estoy diciendo un par de personas que se están escribiendo yo no sé si se puede mejorar el sonido para las personas que te están escuchando online se estaba escuchando hace no sé las primeras preguntas que te hice perfecto pero ya cuando las últimas dos he escuchado muy regular y acá cómo se escucha mucho mejor ahora sí voy a voy a desactivar esto ahora sí o sea ahora sí acá todos en el chat están celebrando bueno bueno Daniel yo te tengo la última pregunta un poco más metodológica desde el punto de vista del diseño y ya del tema digamos de algún tema con respecto a la norma ¿cierto? lo que implicaría un cambio normativo y no sé cómo lo han visto yo estaba viendo estaba viendo que en las gráficas que tú mostrabas de las relaciones entre resistencia ¿cierto? sin reforzar reforzado y de formación o de utilidad o reforzado sin reforzar y pues bueno ahí pues Sandra tocó un punto que me parece que es importante el R yo lo revisaría un poco más antes de dar ese impulso dado lo que se está diciendo Sandra de patrimonio pero me quedé con la pregunta y además también para que además vayan allá y visiten Villa Paulina ya que están allá en la universidad miren el reforzamiento en madera entonces dicho esto les voy a te voy a hacer dos temas ahí el primero es es evidente que y además se vio acá más ¿cierto? que son como más datos que la resistencia también sube eso a veces no es bueno ¿sí? porque eso significa que yo voy a tener que manejar más carga que antes pues no manejaba ahora obviamente estas cimentaciones pues son otro tipo de cimentaciones pero ahí existe una gran duda y es al yo te querer arreglar un problema llevo el problema abajo a la cimentación y entonces creo que valdría la pena que dentro del tema que se está recomendando se explorara muy bien ese tema ¿sí? de ver qué se hace porque porque puedes agravar el problema mucho más entonces habría que tener como una especie de balance ¿no? en qué se puede hacer y qué mucho cómo uno maneja eso para que el problema no se le vaya tan porque estuvimos yo estaba viendo los datos que arrojaban las investigaciones anteriores y pues no llegaban al doble llegaban como un medio no sé 20% 30% ahora puede llegar al doble y eso que no estamos hablando de amenaza sísmica alta que me preocuparía mucho más entonces ahí no sé qué impresión tienes al respecto de ese tema pues realmente se afecta la cimentación muchísimo es por culpa de que ahora el muro es mucho más rígido entonces ahí uno empieza a ver algunos efectos de rocking y cuando es el efecto de rocking pues se afecta el punto de giro que es la cimentación entonces con base en eso si uno utilizara un sistema de refuerzo que permitiera que el muro se moviera y no girara tanto sino que hubiese una combinación de ambos pues seguramente ese daño al nivel de cimentación se puede disminuir es decir de nuevo aquí la solución va a seguir siendo disminuir la cantidad de placas de acero que se ponen disminuir su espesor una combinación de ambas para que entonces ahora tengamos un daño controlado en el material que sí puede soportar lo que es el acero y menos daño a nivel de la cimentación pues que evidentemente pues cuando se utiliza el sistema de refuerzo pues habría que intervenir ahora bien estamos hablando de sismos que ya no son tan probables si ocurran estamos hablando de sismos con probabilidad de excedencia del 2% en 50 años donde este efecto fue mucho más grande entonces esto también lleva a otra discusión y es cuál es el periodo de retorno con el cual deberíamos hacer el diseño del reforzamiento de nuestros edificios históricos será 475 o será 2500 años porque para 475 años la cimentación estaba razonablemente bien ya cuando empezamos con 2500 años es cuando empezamos a tener mucha mayor pérdida de material entonces en conclusión yo creo que el tema es primero estudiar placas más delgadas más espaciadas con unos límites máximos que dependen del tamaño del tapial para que cada bloque de tapio pisada tenga un confinamiento por lado y lado y por otro lado pues tener en cuenta que cuál es el sismo que tenemos que utilizar para el diseño de nuestros reforzamientos sísmicos de edificaciones históricas perfecto yo solo te dejo con una última reflexión dado que entiendo que la idea obviamente es seguir con ese tipo de investigaciones y es que y creo que lo hablaste en los sueños cierto de si uno tuviera todos los recursos que podría hacer y que haría pero yo veo y lo veo muy claro ahí con los resultados iniciales y lo vimos con Juan Carlos el tema de la madera y de hecho es lo que estaba puesto ahorita en Villapaulina en la universidad el reforzamiento que se le hizo a ese restaurante el tema de la madera de usar la madera creo que es algo que vale la pena explorar más y potenciarlo más y manejarlo más porque pues creo que ahí se van algunos fantasmas de los que te dijeron cierto que era el Frankenstein ¿no? sí es mucho más compatible es mucho más amigable el medio ambiente y la madera es un material que realmente tiene muchas cosas que aportar y que creo que aquí en nuestros países no la hemos manejado lo suficiente pero obviamente tiene un potencial muy grande hay mucho que hacer incluso hay maderas modificadas ahora que se pueden usar entonces pues no sé simplemente simplemente para dejarte esa dentro de posiblemente para que quieras explorar ese tema un poquito y dejarlo como una recomendación que creo que yo no la vi me parece que es importante obviamente la investigación estuvo enfocada en lo del acero pero la gran pregunta que uno tendría es si si la problemática que yo vi que tuviste en el acero pasaría con madera ¿cierto? esa duda me queda entonces solo para dejar esa reflexión de acuerdo tienes toda la razón pues y no sé si maderas plásticas también ¿no? maderas recicladas podría ser una solución y atacamos simultáneamente no digamos no incrementar la huella de carbono del negocio de la construcción usando tierra y utilizando material reciclado como el plástico que puede servir de refuerzo estamos atacando el tema de sostenibilidad desde dos puntos de vista y eso podría ser un trabajo futuro muy importante muchas gracias por las preguntas doctor Daniel muchas felicitaciones muchas gracias yo quisiera digamos ya que estoy un poco más tranquilo ahora sí digamos dar los agradecimientos que se merecen mi esposa eh ya vamos muchísimas gracias a los jurados por sus importantes preguntas eh ahí como respuesta al último comentario Juan Francisco yo diría que no hay novia perfecta ni sí que menos suegra perfecta la madera desafortunadamente tiene otros problemas importantes por su espesor hay que escarbar el muro eh su durabilidad eh en fin eh después es un tema que con Daniel abordamos eh puro comienzo de la investigación eh para poder saber cuál sería el camino siguiendo con el orden del día entonces damos la palabra ahora a la audiencia para que si tienen alguna pregunta Daniel pues la pueda responder muchísimas gracias a todos adelante audiencia profesor Marcial tú en realidad me has abierto una nueva un nuevo canal de de preguntas y de interrogantes porque yo estaba convencido que esta tesis estaba enfocada al cien por ciento en el patrimonio ¿no? en conservar estructuras patrimoniales pero en algún momento él dijo bueno y la gente vamos a hablar también de viviendas el problema de la preservación o el refuerzo de viviendas de tierra es un problema bastante diferente porque acá lo lo más importante es preservar la vida no tanto reducir el daño ¿no? y además hay el problema con el problema se potencia porque se magnifica porque por lo menos en el Perú la mayoría de las personas que viven en su casa de tierra han construido ellos mismos sin ninguna participación profesional todo esto que nos has mostrado son este intervenciones que requieren de profesionales tiene que ser diseñado y tiene que ser construido muy cuidadosamente esto tú no puedes decir no puedes decir a una población decirle mira acá hay un montón de platinas refuerzos de sus casas tiene que haber una intervención profesional muy importante entonces son dos como dos universos que tienen muy poca interacción por eso no sé creo que yo creo que vale la pena efectivamente una vez avanzado muchísimo como tú has hecho para la intervención en el patrimonio hay que comenzar a mirar qué pasa con la gente que autoconstruye en las comunidades que autoconstruyen con adobe y viven en una situación muchísimo más vulnerable esa es mi duda de acuerdo Marcial tienes toda la razón no podemos llevar el acero la soldadura a las zonas rurales yo creo que lo máximo que podríamos llevar son tornillos ¿no? entonces tal vez habría que pensar en trabajar la madera con esos tornillos y que a la fuerza de las personas es decir su fuerza humana la fuerza que pueden dar con el brazo apretando el tornillo pues mirar qué comportamiento tendría eso en el laboratorio pero sí las condiciones del personal técnico de instalación cambian dramáticamente bien hay aquí una persona que está conectada virtual que está pidiendo la palabra si quiere activa el micrófono el señor José María José María Goyco Leal vale bueno muchas gracias no sé si me oye ahí se escucha se escucha perfecto bueno pues nada yo solo quería felicitar y dar la enhorabuena al doctorando a Daniel y a su y a su director decir que me parece un trabajo magnífico que desde mi punto de vista bueno soy José María Goyco Lea de la Universidad Politécnica de Madrid estoy aquí en Madrid escuchando me ha parecido una exposición magnífica tuvimos la suerte de que Daniel estuvo por aquí y dio impartí un seminario junto con Nicolá Tarr que resultó muy interesante hubo una una gran resistencia y que estamos hemos aprendido mucho de de lo que nos enseñó el seminario y de su tesis doctoral así que nada pues darle enhorabuena a a Daniel a su director al equipo que ha estado colaborando en la Universidad de los Andes y en la Universidad Javeriana y adelante que sigas así por esta senda muchas gracias un gusto estar aquí en Madrid contigo y con Nicolá en esas discusiones mientras ustedes tomaban de café yo tomaba agüita aromática o manzanilla como dicen allá aprendí muchísimo de sobre todo de Nicolá y de ti de lo que sigue en cuanto a lo de la modelización numérica de tratar de modelar un material que es inmodelable y que seguramente con el apoyo tuyo con el apoyo de María Dolores Loli que también la vi conectada y de Nicolá pues podríamos avanzar en ese tema muchas gracias por tus palabras no sé si haya más preguntas acá Santiago toca con el porque no no te escuchan los que están conectados bueno primero que todo pues una felicitación Daniel a Juan Carlos y a todo el equipo de trabajo y también un agradecimiento por haberme hecho partícipe en algún en alguna parte del proceso del cual me siento pues bastante orgulloso y gratificante pues ver ya el resultado la pregunta va Daniel en el ensayo mesa vibratoria ya con refuerzo donde pues ensayaron varias aceleraciones en cual de ellas ya aparece el daño no reparable o si hasta el final todo el modelo el prototipo estuvo desenvolviéndose en un escenario de daño reparable contestar esa es no se va a tardar ninguna vida humana no se otra vez se fue el audio no se sigue escuchando mal no se oye cortado tranquila hasta el sismo con probabilidad de excedencia entre el 10% y el 2% el sismo de diseño de la norma colombiana está intacto está intacto en el muro ya que si fuera una edificación donde vivía mi familia yo estaría tranquila con ese sismo de diseño de la norma colombiana el diseño con probabilidad excedencial el 2% ya me sustentó ya creo que no dormiría no dormiría el siguiente noche ya está la edificación y ya para el último sismo pues ya digamos que el daño de un ingeniero podría ser reparable pero si mi familia está ahí no o sea que yo llegaría hasta el sismo con probabilidad excedencial 2% en 50 años para que fuera reparable y con el del 10% el sismo de diseño de la norma estaría muy tranquilo hay una pregunta aquí en el chat la voy a leer yo creo que con eso cerramos ah bueno muchas gracias Juan Carlos Daniel pues en nombre de la universidad como vicerector académico la Fabriana y exdecano de la facultad de ingeniería expresarte un especial reconocimiento y felicitación a ti Juan Carlos a todo el equipo porque usted lo lo han comentado de manera muy clara aquí lo que se está haciendo salvar vidas ¿no? en muchos casos en esa perspectiva lo que yo quisiera más que preguntar es proponer que ojalá a partir de este trabajo en el espíritu permanente colaboración entre las dos universidades estuviéramos en capacidad de proponer un proyecto que lo llevemos conjuntamente pues particularmente al ministerio yo creo que hay que hacer la rendición de cuentas en el buen sentido de la palabra al ministerio y poder recoger con el capital relacional que tenemos otras instituciones para lograr finalmente que el influjo que está acá más la continuidad que tú has señalado que habrá con otros proyectos de doctorado pues le permita al país tener una opción y seguramente para América Latina muy potente muy poderosa en la protección de su patrimonio pero especialmente en lo que mencionábamos anteriormente poder salvar vidas muchas gracias bueno muy amable muchísimas gracias sí muchísimas gracias y en particular pues a usted y a Catalina por pues haber apoyado estas locuras que se nos ocurren en el año 2010 y que pues al final tiene un sentido muy de influenciar la sociedad y de salvar vidas y ahí no sé si valga la pena mencionar o no el tema pero pues ya con Juan Carlos precisamente estamos trabajando en tratar de buscar esos recursos en el ministerio y no sólo eso sino que estamos tratando de generar una interacción con traer recursos de Europa en el muy provechoso viaje que se hizo a Madrid precisamente para tratar de utilizar esos recursos para generar algún tipo de documentación normativa que sea aplicable en España sea aplicable en Latinoamérica y que nos permita digamos proponer esto de salvar vidas y darle a las personas más desfavorecidas para hacer una solución de vida entonces ya desde hace como tres meses estamos con Juan Carlos escriba y escribe y escriba propuestas y esperamos que en el futuro muy cercano estemos hablando de proyectos de millones de euros hay uno muy cercano de un millón de euros y esperamos que ojalá lo consigamos bien gracias primero que todo pues felicitaciones a Daniel y a todo el equipo digamos que con la presentación y con la intervención de todos los jurados es evidente que la investigación puede tener muchísimos como campos de acción y ramificaciones más que una pregunta es una propuesta de las intervenciones que se han escuchado que han hecho principalmente los jurados y es cómo logramos un equilibrio como que esta propuesta llegue a un equilibrio entre lo técnico funcional lo estético y lo económico como como logramos esa propuesta ideal que combine todos estos factores bueno para para hacer eso necesitamos primero el capital humano necesitamos necesitamos a Nicola porque alguien tiene que hacer las modelaciones numéricas necesitamos a nuestra presidenta del comité I600 porque pues esto toca llevarlo a políticas públicas necesitamos a trabajar conjuntamente el laboratorio Unidad Andes laboratorio La Javriana y laboratorio de la escuela colombiana de ingeniería necesitamos digamos toda la experiencia del profesor Juan Carlos y las ideas que últimamente han llegado a él por toda esa interacción que ha tenido con Santiago y ya creo que lo puedo decir pero es muy diferente el Juan Carlos que conocí hace 20 años al Juan Carlos ya influenciado por Santiago digamos el tema ya un poco más social menos técnico ha empezado a calar en todos nosotros necesitamos ese recurso humano necesitamos los supercomputadores que Nicola tiene para poder hacer la modelización en los laboratorios y los recursos para poder probar diferentes alternativas que sean óptimas en cuanto al consumo de material que estemos aportando al medio ambiente tratando de salvar el mundo disminuyendo la huella de carbono pero estoy convencido de que esto solamente se hace haciendo lo que a Yesida a Juan Carlos a Juan Francisco y a mí nos gusta hacerlo y es romper cosas en el laboratorio nos toca seguir rompiendo y rompiendo y rompiendo en el laboratorio diferentes elementos para que eso no suceda en la vida real es decir que matemos a nuestros hipotéticos habitantes que están en el laboratorio y que no están para que las personas afuera no mueran durante los terremotos entonces necesitamos dinero recurso humano y seguir rompiendo cosas y modelándolas numéricamente muchísimas gracias vamos a voy a leer aquí un comentario que hay en el chat y con eso cerramos la pregunta es existen escuelas en Colombia con esta tipología que tan viable a nivel de costo ven que se pueda implementar este reforzamiento pensando en que la estructura posiblemente deberá quedar estar en pie para atención a la comunidad después de un sismo de gran magnitud hablando del tema de escuelas yo no conozco colegios o escuelas que se hayan reforzado con esta técnica conozco algunos centros históricos y monumentos históricos como los que mostramos acá el del centro cultural del oriente colombiano donde a lo mejor pues hay digamos se den algún tipo de capacitación pero lo que es colegios y viviendas bueno viviendas y colegios no conozco que se haya implementado y en parte es porque es muy caro cierto esto se puede utilizar solamente cuando se habla de restauración donde seguramente si sale una pintura mural arreglar la pintura mural es mucho más caro que ponerle todo el Frankenstein entonces es digamos hasta el momento muy de la restauración de monumentos arquitectónicos pero el reto está ahí en que podamos a futuro tener infraestructura vivienda infraestructura de digamos para colegios donde podamos tener una construcción sostenible ya no reforzado con placas de acero maderas maderas plásticas o algo por el estilo bueno muchas gracias esa pregunta era del señor Hernán Castellanos con esto entonces cerramos la parte de preguntas y en la orden del día en este momento los invitamos afuera hay una estación de café quieren tomar un café tanto a Daniel como a los asistentes mientras el jurado delibera sobre el desempeño del estudiante muchas gracias 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 Gracias. 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 Y ahora. Tenemos stronbo. ーwk. Lgwk ーwk. M$. más. m $. ¿Soy wool? sicho. Sí. Gracias. 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 Te estamos escuchando. ¿Tú nos escuchas? Sí, yo lo estoy escuchando. Pero, de hecho, no escuché nada de lo que dijeron antes, pero... Acabamos de informarle a Daniel acerca de la decisión del jurado y estábamos en el proceso de felicitación. Entonces, no sé si tú quieras decir algo. Muchas felicitaciones. excelente trabajo, me gusta me gusta verlo en esta posición ahora se le puede decir entonces doctor Daniel ahora si cuando me chateé ahora si el doctor Daniel es de verdad muchas felicitaciones excelente trabajo siga así muchas felicitaciones y a disfrutar muchísimas gracias doctor Juancho muchas gracias por todo por toda su ayuda, por todos sus consejos por toda la guía y las preguntas iniciales que nos hizo hace dos años que nos ayudaron a digamos a direccionar bien lo que tenemos que hacer, muchísimas gracias un placer Daniel bueno Daniel de verdad de corazón felicitaciones, con Daniel nos conocemos hace más de 20 años tal vez en diferentes aspectos de la vida pero sobre todo los mejores es una relación de amistad muy sincera muy profunda y bastante exitosa en muchos aspectos han sido muchas experiencias desde compartir en el CITEC cuando trabajamos allá los dos después estar en alguna forma siguiendo su carrera en la Pontificia Universidad Javeriana recuerdo la reunión que tuvimos con Daniel cuando se iba a presentar a la Pontificia Universidad Javeriana para ser considerado como profesor tuvimos una charla muy interesante sobre aspectos de docencia y me dio mucha alegría que haya conseguido ser admitido en la Pontificia como profesor y después ver la exitosa carrera como director de los laboratorios profesor exitoso con muchos estudiantes y que haya en algún momento en un acto de mucha humildad tomado la decisión de venir a la Universidad de los Andes a hacer su doctorado bajo mi supervisión es algo muy admirable es la persona diríamos en términos de mi escala de todos los estudiantes que he tenido en mi vida hasta la fecha la persona como en las escalas hay a veces bueno muy bueno en las escalas del profesor Blondet que ha calificado la comida en los restaurantes donde hemos ido a almorzar bueno muy bueno cierto excelente hay una más que es outstanding fuera de lo normal totalmente fuera de cierto en esa escala está Daniel y su puesto en este momento es único dentro de todos los estudiantes que he tenido entonces mis sinceras felicitaciones me alegro de corazón estos años de trabajo juntos fueron espectaculares un proceso que mejor no pudo haber salido iniciando desde la financiación aplicamos al proyecto de mis ciencias salió perfecta la financiación perfectamente acomodado los tiempos en la vida de Daniel en la mía en la vida de la universidad en laboratorio disponible precisamente para hacer todas las pruebas todo el proceso del proyecto ante mis ciencias excelente con los mejores comentarios todo el tiempo los artículos que escribimos muy bien recibidos con muy buenos comentarios de los revisores excelente trabajo en equipo y el proyecto de mi ciencia la última reunión o de las últimas fue la semana pasada cerrándose el proyecto sustentación y comparto algo adicional el día miércoles Silvia se acaba de ir Silvia me informó que aceptaron mi ascenso a profesor titular entonces no ha sido no ha podido ser una mejor semana esta que va a pasar muchas gracias es bien difícil hablar después �ú no ha sido fácil no ha sido sea contrario ¿Qué es lo que se hace? Los mejores profesores que ellos habían tenido en su carrera eran dos. Uno, Silvia Caro, que es la vicerrectora académica que nos acompañó al inicio. Y el segundo, Juan Carlos Reyes. Y entonces la admiración que Juan Carlos genera en sus estudiantes, y estoy hablando de estudiantes de maestría y de pregrado, pero que también genera una admiración a nivel de sus estudiantes de doctorado. Y por eso yo le decía ahorita a Juan Carlos que yo cuando grande quiero ser como él. Porque realmente es un maestro desde el punto de vista de la ingeniería. Es respetado a nivel nacional. Es respetado a nivel internacional. Hizo el doctorado donde Marcial también lo hizo, la mejor universidad de ingeniería civil del mundo, que es la Universidad de California en Berkeley. Entonces para mí fue indudablemente trabajar con él en este proyecto, pues básicamente fue un sueño cumplido. Y si para muchas personas la pandemia fue algo dramáticamente difícil, para Juan Carlos, para Yesid, para Natalia, para Manuela y para mí, fue la oportunidad de tener a disposición una gran cantidad de recursos para cumplir el sueño que teníamos con este proyecto de investigación. Y a muchas personas nos afectó negativamente la pandemia, a nosotros nos afectó positivamente, ¿no? Pero sin lugar a dudas, y muy desde el punto de vista de lo que aprendió la Universidad Javeriana, al final lo más importante son las personas. Y trabajar conjuntamente con Juan Carlos, haber tenido la oportunidad de aprender de los técnicos de laboratorio del CIMOC, de Melco, de José, de Don Albert, fue, digamos, de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Y entonces soy como una especie de eslabón perdido, ¿no? El eslabón que llega a la Universidad Javeriana y los técnicos los saludan efusivamente, y llega al laboratorio de la Universidad de los Andes y los técnicos los saludan efusivamente. Eso es muy bonito. O sea, más allá de tener equipos y jugar con ese tipo de, digamos, de laboratorios, el tener a las personas de las dos universidades trabajando conmigo, pues ha sido increíble. Esta es una nueva etapa de mi vida que cumplo acá. Es el requisito que me hacía falta para solicitar el ascenso a profesor titular. Pero que en realidad es el punto de partida para todo lo que quiero que sigamos haciendo conjuntamente entre las dos universidades. Hace 10 años o 15 años pensar en un trabajo conjunto, Universidad Javeriana y Universidad de los Andes era muy difícil, muy difícil. Hoy en día con el trabajo y el aprendizaje a trabajar, digamos, en conjunto con Juan Carlos, con Juan Francisco, con Yesid, con Edgar Muñoz, pues hace que pensemos en un país más allá que una competencia en trabajar conjuntamente por el país. Yo creo que este proyecto ha demostrado que las dos universidades más potentes privadas del país pueden aportar a la sociedad trabajando conjuntamente, dejando de lado un poco el tema de espíritu competitivo y trabajando por una sociedad y por un país. Entonces yo creo que este, este tesis doctoral y el trabajo que se realizó tiene como un producto no declarado en la tesis y es generar una unión adicional entre las dos universidades. Quiero agradecer a todos su presencia acá, las personas que más me importan en el mundo están acá. Y fue pues un lujo tenerlos ustedes durante toda la jornada. Yo me imaginaba pues solamente con sus agendas, pues la dificultad que iba a hacer quedarse hasta las 11 de la mañana, 12 del mediodía. Pues por eso había escrito que si querían irse, pues no hay ningún problema. Pero pues seguirlos viendo acá, pues para mí es increíble. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado durante los últimos años y espero que sigan estando presentes en mi vida muchos años. Muchísimas gracias a todos. Bien amables. Gracias. 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 Gracias.